Bien, jóvenes, ahí está. Vamos a empezar a hablar sobre el horizonte medio. En este caso, con una cultura específica que viene a ser la cultura Wari o el estado Wari. Yo lo llamo estado. Jamás me van a escuchar a mencionar ustedes decir imperio Wari u otras cosas. Lo llamaría la sociedad Wari, cultura Wari o simplemente el gran estado Wari. Aquí estamos viendo su ubicación geográfica, jóvenes. Empezamos por este primer punto. Miren, tremenda expansión, ¿no? Claro, estamos hablando de una cultura horizonte. Es una cultura horizonte, pues jóvenes. Por el norte hasta Lambayeque, Cajamarca. Por el sur hasta Moquegua y Cusco. Llegó por ahí. Ya sabemos qué cosa es una cultura horizonte, ¿verdad jóvenes? Ya sabemos qué cosa es. Aquellas culturas de una irradiación cultural extensa, grande, amplia, que abarcó casi todo el territorio andino o peruano, como le llaman hoy día, ¿no? Ubicación geográfica, jóvenes. A 22 kilómetros, aunque otros dicen a 25. Bueno, esto es algo secundario. A 22 kilómetros al noreste de la actual Huamanga, entre las quebradas de Paca y Casa y Taranaico. En el mismo distrito de Paca y Casa, entre las provincias de Huanta y Huamanga. Bien, eso en cuanto a su ubicación, ¿ya? Su descubridor científico o redescubridor, como lo llaman otros, don Julio César Tello. Don Julio César Tello, el año 1931 aproximadamente por ahí. Otro dice en 1942, ¿no? 1931 habría llegado por a estas ruinas de Guare. ¿Por qué digo descubridor científico? Porque él fue el que empezó a estudiarlo ya. Él inicia con los estudios científicos sobre esta cultura, jóvenes. Aunque los estudios científicos de Julio César Tello todavía eran, pues, un tanto incompletos, pero ya empezó a estudiarlo en forma científica. Porque antes de Julio César Tello, quien vino por primera o visitó por primera vez estos lugares, estas ruinas, pues lo han llamado su primer visitante al cronista español, don Pedro Ciesa de León. Don Pedro Ciesa de León, ya lo vimos, estuvo como primer visitante en Chavín, en Tiahuanaco y también está aquí en Guari. Que otros lo llaman, pues, descubridor a don Pedro Ciesa de León. Descubridor lo llaman. Yo lo llamo primer visitante. Y si queremos llamarlo descubridor, pues vendría a ser un descubridor empírico, ¿no? Descubridor empírico, o sea, no material, no hizo estudios, no hizo excavaciones, etcétera, etcétera. No, por eso lo llaman algunos descubridor, sí, pero empírico, no material. Cambio, los descubridores materiales, ya los que van a empezar a estudiarlo científicamente como Julio César Teo, a eso lo llamamos descubridores científicos o redescubridores. Bien, luego de, pero antes de Julio César Teo, jóvenes, sabían ustedes, antes de que llegue Julio César Teo por esta ruina de Guari, por acá, sabían ustedes que ya otros estudiosos, otros intelectuales también habrían pasado por estos lugares. Por ejemplo, quien había visitado también el lugar habría sido, por ejemplo, el señor este, Raúl Carranza, Luis Carranza, perdón, el señor Luis Carranza. Otro señor que también visitó antes que Julio César Teo ha sido el señor este Pío Max Medina, dicen. Benedicto Flores también habría llegado por acá y luego ya llega el señor Julio César Teo para estudiarlo científicamente. Muy bien. Capital, centro principal de la cultura Guari, Viñaque. Otro llaman Viñaca también, Viñaca o Vinaca o Guari. Su área de ocupación llegaría a dos mil hectáreas. Este nombre de Viñaque o Viñaca se lo colocó o se lo acuñó ese primer visitante, don Pedro Ciesa de León, ya que él encontró las ruinas por acá de Guari junto a un río llamado Viñaca. Dice que él mismo comenta en su crónica, el señor don Pedro Ciesa de León, que él vio que había, dice, por junto a esta ruina o casi cerca de estas ruinas, un río que pasaba por ahí o está seco, dice. O ya no existe. Pero por ese entonces dice que había un río que pasaba por esas ruinas y ese río era llamado, dice, Viñaque o Viñaca. Por eso él lo llamó las ruinas de Viñaque o Viñaca, que ya se quedó después con el tiempo con el nombre de Viñaque o Guari también aquí, ¿ya? Perdón. Bueno, este, la ciudad de Guari, a su vez, contó con algunos barrios o sectores, ¿sí? Algunos dicen que habría tenido únicamente cuatro barrios o sectores la capital Guari. Otros hablan de doce hasta trece barrios o sectores. Los que dicen que solamente habría tenido cuatro principal, cuatro barrios o sectores, dice que habría sido estos, Capillapata o Capillayoj, Chejohuasi, doce donde se han encontrado cámaras o mausoleos funerarios, ahí en Chejohuasi, Uspacoto y Moraduchayoj. Esos cuatro dice que habría tenido como barrios o sectores la ciudad de Guari. Y los que hablan que ha tenido doce o trece sectores, pues, ponen más, pues, ponen estos y otros más, ¿no? Hablan, pues, de Robles Mojo, de Vega Chayoj Mojo, ¿no? Hablan también de Infiernío, Turquesayoj, Galvechayoj, Monjachayoj, bueno, entre otros, ¿ok? Doce o trece barrios o sectores dicen que habría tenido Guari. Conchopata también dice, bueno, este, pero los sitios, los sitios que descubiertos arqueológicamente, mejor dicho, los sitios más estudiados ya arqueológicamente, hablan, pues, de Robles Mojo, Vega Chayoj Mojo y este Moraduchayoj. Son sitios estudiados ya arqueológicamente, no mucho más. En Vega Chayoj Mojo incluso se ha encontrado, pues, un templo, el templo mayor, como lo han llamado, y también se ha encontrado un, digamos, este, una piedra tubular que, según dicen, posiblemente haya sido, pues, un reloj solar, una especie de reloj solar, una especie de Inti Guatana en Vega Chayoj Mojo. Bien, jóvenes, datos iniciales, entonces, de la cultura Guari. Ahora sí, nos entramos de lleno a lo que es ya en su origen de Guari. A ver, jóvenes, dígame cómo se originó Guari, jóvenes. A ver, cómo se originó Guari. Hay un tema que me puede decir. ¿Cómo se origina la cultura Guari? Jóvenes, ¿me escuchan, jóvenes? Por la unión de tres culturas, profesor. Claro. Cuando yo pregunto, es cuando lanzo esa preguntita, así, los chicos siempre me han dicho eso, ¿no? Los jóvenes me han dicho, de la fusión de tres culturas, profesor. La cultura Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Sí, correcto, es correcto eso les digo, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Solamente eso? ¿De la fusión de tres culturas? Entonces, yo a los jóvenes le digo, a los postulantes, miren, jóvenes, le digo, es correcto eso, fusiones de tres culturas. Pero, ¿por qué mejor no decimos, o hablamos de esta manera, y decimos así? Guari nace como consecuencia de los cambios que sufre Huarpa. Al asimilar, o sea, Huarpa va a asimilar, al asimilar Huarpa, las influencias culturales, económicas y sociales de Nazca y Tiahuanaco. No olvidemos, jóvenes, que esta cultura Huarpa, cultura yacuchana, ya, fue una cultura muy importante aquí. Sí, con su centro principal o su capital, según dice, habría sido Iñahuimpuquio. ¿Ok? Aquí. Iñahuimpuquio va a ser luego la base, mejor dicho, claro, va a ser el origen o la pacarina de la cultura Huari. Esta cultura Huarpa, lamentablemente, ya no la estudiamos nosotros, ¿no? Ya no le damos a ustedes porque se ha eliminado del prospecto, ¿no? ¿No? Del sílabo, justamente. Así igual que la cultura Huanca, al igual que la cultura Vicus, ya no hablamos de eso. Pero no hay que olvidar que esta cultura Huarpa fue una cultura muy importantísima aquí en Ayacucho, jóvenes. También estos señores construyeron tecnología hidráulica, canales, reservorios, andenes también o terrazas, ¿no? Hicieron esto. Los Huarpas eran grandes. Y sabían ustedes, jóvenes, que los Huarpas, estos señores Huarpas hicieron un uso muy, pero muy racional, ¿ah? Hicieron un uso racional de los recursos económicos, mejor dicho, de los recursos naturales, como la cochinía, ¿no? El molle y otras cosas más, ¿no? Y también del control del agua. No lo desaprovecharon, no lo desperdiciaron así nada más. Hicieron un buen uso racional de estos recursos, tanto naturales, ¿no? Como también del agua, molle, tara, ¿no? Etcétera. ¿Se dan cuenta? Porque sabían que estos recursos, sobre todo el agua, era muy escaso, pues. Y tenían que usarlo racionalmente. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Eso. Y aparte de eso, justamente, aparte que construyeron andenes o terrazas, los Huarpas, ¿no? Y canales, también, los Huarpas mantuvieron, según dicen los estudiosos, habrían mantenido una estrecha relación de intercambio. Desde un intercambio con estas dos culturas, con la cultura Nazca y Tiahuanaco, intercambio económico, social, cultural, tuvieron con estas dos culturas. Que van a favorecer, ¿no? Que van a favorecer, pues, la, digamos, a esta cultura Huarpa. ¿Ok? En otras palabras, quiero decir lo siguiente. ¿Qué aportes le van a dar estas dos culturas Nazca y Tiahuanaco a la cultura Huarpa para que Huarpa sufra cambios, modificaciones en su organización política, económica, etcétera? Estas dos culturas Nazca y Tiahuanaco le aportan a Huarpa su técnica artesanal. ¿Ok? Le aportan su técnica artesanal, o sea, la cerámica. ¿Qué más le aportan estas dos culturas a Huarpa? También le aportan su organización económica, principalmente económica y política. Aunque otros dicen también organización militar le aportan. Dejémonos de esa cosa de aporte militar, ¿ya? Porque aquí no se va a ver esa cosa. Sobre todo su organización política y económica le aportan a Huarpa estas dos culturas. ¿Qué más le dan estas dos culturas? Le aportan a Huarpa para que sufra cambios, modificaciones, su concepción, la concepción de la vida urbana, el urbanismo. Y también le van a aportar su sistema religioso. Sobre todo la cultura de Tiahuanaco le va a aportar su sistema religioso a Huarpa, el culto al dios Huiracocha, a la veneración, a ese deidad, a ese dios. Ahora sí, con todo lo dicho podemos decir, matemáticamente ya hablando, diríamos, por lo tanto, N más H más T es igual a W. Si queremos despejar la variable H, diríamos, ¿dónde H viene a ser, qué cosa? El núcleo sintetizador de W. Ustedes dirán, ¿qué cosa me está diciendo? Es una simple ecuación polinómica de primer grado. N más H más T es igual a W, o sea, Nazca más Huarpa más Tiahuanaco es igual a Wari, donde H, o sea, Huarpa, vino a ser el núcleo sintetizador, o la cultura que va a sintetizar. En otras palabras, la cultura que va a tomar los aportes de Nazca y Tiahuanaco. Ahora las tres culturas, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco entran en fusión, se fusionan para dar nacimiento al gran estado Wari. Así habría sido cómo se originó esta cultura de Huarpa en base a las contribuciones, a los aportes que le dieron estas dos culturas, Nazca y Tiahuanaco, puesta a la cultura Huarpa. Entonces, Huarpa va a sufrir cambios, modificaciones al interior de su organización, y esto va a servir de base para que luego se desarrolle la cultura Wari. Por eso se ha dicho que Huarpa vino a ser la base del desarrollo o del estado Wari. ¿Dónde estuvo entonces la pacarina? Pregunta examen. ¿Dónde estuvo la pacarina? ¿O el origen de la cultura Wari? Estuvo en Ñewinbuquio, de la cultura Huarpa. Ok, jóvenes. Dicho eso, entonces ya. Además, quiero acotar una cosita más antes de pasar al otro punto. Quiero acotar una cosa más, jóvenes. Sabían, ahora, con los descubrimientos que se hicieron hace años atrás, sobre todo en el castillo Warmey de Ancash, con la costa de Ancash, se demostró que los Wari también habrían, o se habrían expandido entonces por la costa, por el territorio de los Mochitas, de los Moches. ¿Por qué razón? Porque en el castillo de Warmey, que era pues territorio de los Moches, se han encontrado, los arqueólogos, 63 momias en el castillo de Warmey en Ancash. Han encontrado 63 momias, de estas momias, de estas 63, tres de ellas han sido sacerdotisas, Wari. ¿Qué cosa? ¿Sacerdotisa Wari por la costa? Sí, se han expandido también por ahí, dicen. Se habrían expandido, habrían llegado por territorio Mochica. Y aprendieron, adoptaron entonces las costumbres también de la cultura Moche, en cuanto al sacerdocio de las mujeres. No olvidemos que Moche tenía una gran sacerdotisa que era la dama de Cao o la señora de Cao. Entonces los Wari también al llegar por esas regiones, entonces convivieron también con los Moches, según dicen así. Aprendieron y han adoptado esta costumbre Mochica, sobre todo de las sacerdotisas religiosas. Tres sacerdotisas de la cultura Wari están allá en el castillo de Warmey, se han encontrado. ¿Te acuerdas, jóvenes? Y otros objetos de cerámica y otras cosas que se han encontrado por ahí. Pero lo que más importa era estas tres sacerdotisas de la cultura Wari, imagínense, por la costa, entonces, de Angas por ahí. Esto demostraría, como dicen los estudios, repito, que los Wari también se fueron o se expandieron por la costa. ¿Ok, jóvenes? Por territorio Mochica. Eso quería decir lo que se encontró en el castillo de Warmey. Jóvenes, aquí. Listo. Un polaco lo descubrió, no me acuerdo su nombre ahorita, dice polaco. Gungs, Gungs, creo que se llama, no sé. Pero ha encontrado con su grupo de, con su equipo, ¿no? Con su equipo de arquivólogos, encontró. ¿Ya? Bien, jóvenes. Es solamente que quería contar. Entonces, a esta ecuación, dice N más H más T, habría que agregarle ahora, dice M también. La variable M, o sea, Moche. Nazca más Warpa más T Aguanaco más Moche. Sería igual a Wari. Porque no olvidemos que el Wari, entonces, según esto que le estoy acotando, o refiriendo, habría también recibido influencia de la cultura mocheca. Expansión. Norte y sur. Ya les dije, norte, cagama y el mayeque, por el sur, cuje, moqueo. Bueno, tres segundos. Motivos de conquista y expansión. ¿Qué motivó a Ejuar? Hay de jóvenes aquí. ¿Qué es lo que motivó a los Wari? ¿Qué los motivó? ¿Cuáles fueron las razones para conquistar territorio, pueblo y de esa manera expandirse? Tanto por el norte como por el sur. Esto. Esto fue lo que lo motivó a los Wari a conquistar territorios. La necesidad de recursos. Principalmente alimentos. Y otras materias primas como el algodón. Que también necesitaban para su textilería. ¿Ok? No olvidemos que en la ciudad de la Wari, en la ciudad de Wari, aquí, había cualquier cantidad de artesanos. Cualquier cantidad. Pero sobre todo necesitaban más alimentos, comida, un gran volumen de alimentos. Necesaban Wari urgentemente. Entonces, Wari estaba pasando por un déficit alimentario, alimenticio. Estaba pasando. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Y por esa razón, dice que se iniciaron las conquistas. Las asimilaciones de otros pueblos, ¿no? Para de esa manera obtener los alimentos que tanto requería Wari para alimentar a tantísima gente aquí en la capital. No olvidemos que Wari, en la ciudad de Wari, jóvenes, aquí se dice que la población habría sido tremenda, muy grande. Lo calculan entre 50 y 70 mil habitantes aquí que tuvo la ciudad de Wari. Tremenda población. Entre autoridades, gobernador, gobernador, gobernante, velaite, gobernante y también la gente que había, que hay artesanos, etcétera. Eso era un montón, ¿ok? Y se necesitaba un gran volumen de alimento, de comida para alimentar a tantísima gente, pues. Entonces, ya que Wari no lo pudo obtener por estas regiones. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que estas regiones, Ayacucho, Apurima, Huancayalica, son regiones serranas, o sea, de la serranía, prácticamente que hay escasez de tierras agrícolas y también de agua. Entonces, con las pocas tierras con que contaba Wari aquí en su territorio y a su alrededor, no le fueron suficientes para alimentar a tantísima gente y por esa razón que se iniciaron las conquistas, ¿no? Iniciaron las conquistas, ¿no? Para obtener su alimento a través del intercambio comercial. Lo llaman así, ¿no? A través del comercio. Que yo lo llamo intercambio, otro es que, pues, es la palabra más correcta, pero dicen comercio, ¿no? A través del intercambio que hacían con los diferentes pueblos a donde llegaban a asimilarlos o a conquistarlos. O tenían justamente así. Por eso dice acá, a través del trueque o intercambio. Eso sí, eso sí, ni hablar. Los walis desarrollaron este intercambio trueco, este comercio, pues, a gran escalísima, a gran escala, con gente venida de distintas zonas. Con razón, Rushady había dicho que aquí, la ciudad de Wari, por ejemplo, se convirtió, dice, en el gran emporio comercial. Del mundo andino, ¿no? En el gran mercado del mundo andino era la ciudad de Wari, o se convirtió con el tiempo la ciudad de Wari. Entonces, jóvenes, habría sido como de esa manera lo conseguía. Sus alimentos a través de los intercambios. Y no olvidemos que la economía de Wari, inicialmente, sí, podemos decir que en un inicio estaba basada en la agricultura y la ganadería. Claro que sí, ¿no? Pero luego dice que va a predominar una economía urbana, tipo industrial, artesanal. Como aquí había cualquier cantidad de artesanos, pues, estaban fabricando cualquier cantidad de productos manufacturados. Había ceramistas, metalúrgicos, orfebres, había joyeros, había tejedores, picapedreros, etcétera, etcétera. Entonces, la nueva actividad de los Wari, la nueva actividad de los Wari, ahora ya no sería la actividad agropecuaria. Ya no va a ser, sino ahora va a ser, ¿qué cosa? Esta actividad, ¿no? La manufactura y el intercambio comercial, como dice. Esto va a ser ahora su principal actividad de los Wari, que esta actividad ahora nueva va a reemplazar a su actividad agropecuaria. ¿Ok, jóvenes? Pero hay otro deseo tuyoso como Lumbreras que dicen que los Wari, apoyado en su tremendo ejército, aunque no dicen de dónde salió ese ejército, ese supuesto ejército, Lumbreras, dice, apoyado en su gran ejército, conquistó territorio, conquistó pueblo, y a cada pueblo que llegaba a los Wari con ese ejército los dominó, los sometió, dice, y les hizo que paguen tributos. ¿Y cuál era la forma de pagar tributos de esos pueblos conquistados, dominados por los Wari, que lo llaman sus colonias de los Wari? Dice que enviar comida, alimentos aquí a la capital. Esa es la forma de pago de tributos que tenían que hacer esos pueblos conquistados, dominados a la capital o a los Wari. Eso dicen, Lumbreras, que apoyado en su gran ejército, y no solamente su ejército, dice que se apoyaba a Wari, también dice Lumbreras, que utilizaban como un mecanismo de control, de dominación, el mecanismo religioso, la ideología religiosa, el dios Huiracocha, utilizado. Lamentablemente, ese dice Lumbreras, pues. Por eso a Lumbreras dicen que lo consideran como el gran arqueólogo, lo consideran como la luminaria, la lumbrera, el ícono. Caramba, Lumbreras, es un gran arqueólogo. Una vez me dijo un colega, me dijo, pero Lumbreras es un gran arqueólogo, profesor. Sí, tiene razón, es un gran arqueólogo. Pero para Occidente, pues. Para Occidente es un gran arqueólogo. Pero para nuestros pueblos andinos, no pasa nada, pues, el hombre. Claro que hay que rescatar algunos aportes que ha planteado el señor Lumbreras. Claro que sí. Por eso yo le dije una vez, Lumbreras en algunas cosas acepta, o, ¿cómo se dice, no? Acerta, acierta, acierta en algunas cosas. Pero en otra cosa, pues, está desubicada el hombre, pues. Por su formación que ha tenido, por su formación que ha tenido. Cuadriculado a su mente, lo han formado así en la Universidad de Limeña. Bueno, bien, jóvenes, entonces, es justamente así. Dice cómo habría sido la economía, entonces, y cómo habrían obtenido los alimentos los waris, ¿ok? Motivo de su conquista fue esta de acá. En cuanto a su organización sociopolítica, jóvenes. Toda sociedad tiene que tener, pues, una élite gobernante, como es acá. Tanto civil como religiosa. Claro que sí. En este caso, los waris, el Estado wari, era una sociedad colectivista. Y también un Estado, pues, yo pongo sociedad y Estado colectivista. Desde la cultura, desde la civilización caral, como ya le dije anteriormente en la clase pasada, desde la cultura caral, o sea, desde la civilización de caral, o sociedad caral, hasta la sociedad incaica, o hasta el Estado incaico, eran Estados, sociedades y Estados colectivistas. ¿Ya? Ahora, el Estado privatista, ya le dije a ustedes, y esto hay que meterlo siempre en nuestra cabecita, o sea, el Estado privatista, todo lo que es privado hoy día, comenzó con la invasión española, jóvenes. Con la invasión española. Ellos nos trajeron, digamos, el Estado privatista. Ahí empezó, y este Estado privatista, ¿no? Con toda la propiedad privada, las claves sociales, la explotación del hombre por el hombre, lo tenemos hasta el día de hoy, pues, jóvenes. A partir de la invasión española, hasta el día de hoy, estamos viviendo todas estas lacras que tenemos hoy día. Pero hasta antes, hasta el Estado inca, eran sociedades y Estados colectivistas, jóvenes. ¿Ya? ¿De dónde salió el Aini? ¿El Aini es una invención de hoy día? ¿Es una invención de las comunidades campesinas de hoy día? Ahí está un ejemplo, palpal, el Aini. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿cómo se dice en Quechua la palabra esclavo? ¿Existe en el idioma Quechua la palabra esclavo? ¿Existe en el idioma Quechua la palabra ejército? Pruebas contundentes para afirmar que no hubo tales cosas, jóvenes. Elige gobernante, civil, en que también había, había, también dice, comerciantes, pues, aquí. Aparte de autoridades civiles, religiosas, ¿no? También haya comerciantes. Bueno, base social. ¿Eran los campesinos? Claro que sí. Había pastores y también artesanos. Esto en cuanto a la organización sociopolítica que tenía. Pero el señor Lumbreras, como vamos a ver a continuación, ¿qué dice? Algunos suponen Aguari como un Estado imperial, militarista, panandino, como dice el señor Lumbrera, donde las ciudades cabeceras re-región, o sea, esta de acá, recaudaban el tributo para el imperio y controlaban la región. Eso dice, ponemos Lumbreras. O sea, Lumbreras ve que Aguari habría sido un Estado imperialista, imperial y militarista, teocrático y expansivo. Teocrático y expansivo, claro que sí. No hay nada que darle cuenta, está correcto. Pero está hablando que era un Estado imperialista y militarista, dice. Que se apoyaba en ese ejército para conquistar y dominar los pueblos. Y lo convirtió en sus colonias. Otros, en cambio, suponen que fue una confederación de Estado simplemente. Por ejemplo, Ruchadi, María Rostorovsky. Rostorovsky, por ejemplo, ya no dice imperio. Dice que Aguari y los incas habrían sido, más bien, una confederación de pueblos, de Estado, donde cada Estado, pues, era autónomo, pero mantenían un fuerte vínculo de intercambio de productos. Lo que le estaba diciendo, por ejemplo, de Ruchadi, Emporio Comercial Guari, así como el Emporio de Gamarra, donde toda la gente de todo el Perú van a Gamarra en el Emporio, ahí es el centro comercial. Y se dice que la ciudad de Guari había sido un gran Emporio Comercial que con el tiempo se convirtió en el gran mercado del mundo andino. ¿Ya? Entonces lo dejo ahí, por si acaso, para que ustedes vean ya, ustedes saquen sus propias conclusiones, y ustedes pueden ya, de repente, analizar de otra manera. A ver, la característica cultural, más importante de los Guaris fue su urbanismo. Ni hablar. Grandes maestros de la planificación urbana. Grandes maestros, señores. Estos son los maestros. Los maestros de la planificación urbana ya. Ni hablar. Estos señores. Y no solamente eran grandes planificadores, también grandes constructores. Rápidamente, inmediatamente, levantaban una urbe, una ciudad, al lugar donde llegaban. Los Guaris, sus grandes arquitectos, Guaris, no esperaban todavía, llegaba a un pueblo, colocar la primera piedra, como es hoy día. No. Inmediatamente, sus grandes arquitectos, caramba, parece que lo diseñaban en una especie de maquetita, diseñaban la ciudad urbe a levantar a construir. Y luego ellos lo trasladaban al campo. Lo levantaban rápidamente. Y esa ciudad urbe en que levantaban los Guaris, los arquitectos, rápidamente contaba con todos los requisitos para ser una gran ciudad, pues, jóvenes. Tenía agua. Contaba con desagüe. Áreas ceremoniales, plazas, edificios públicos, presidencia de la élite, etcétera, etcétera. Hasta tenían internet. Los Guaris. Imagínense. Eso eran. Grandes planificadores urbanos. Entonces, los maestros de la planificación urbana, Lovaris. Y sus construcciones tenían diferentes formas de estructuras. Claro que sí. Había cuadrangulares, rectangulares y circulares en forma de una D. Como lo vemos acá en la imagen. ¿Ah? Como es la imagen aquí, jóvenes. En forma de una D. Aquí. ¿Ok? Y aquí en el centro. Aquí lo que vemos, apenas vamos acá. Aquí está lo que les decía. Una piedra tubular. Que según los estudiosos, dice que habría sido una especie de reloj solar. Un Inti Guatana. Que controlaba las horas del día. O sea, un Inti Guatana. Mucho más antes. Ya se vio en Guari. Y luego ya lo tuvieron los Incas. Los Guarles habrían sido los primeros que habrían hecho esto, según dicen. Acá. Ya. Bueno. En cuanto a sus principales ciudades, cabecera, región que nos han dejado. Aquí está, jóvenes. A lo que los estudiosos como lumbreras lo llaman sus pueblos dominados, sometidos de los Guarles. Sus colonias. Viñaque, en Ayacucho. Que viene a ser la capital, porque ya está Guari. Viñaque, Guari. Piquillaca, en el Cusco. Cajamarquía, en Lima. Pachacama, también en Lima. Joscop, en Arequipa. Soco, Satarco, en Ica. Cerro Baúl, en Moquegua. Guaribuilca, en Junín. Pacatnamú, Lambayeque. Otusco, en Cajamarca. Guira, Cochapampa. Y Marca, Huamachuco, en La Libertad. Wilkawaín, en Ancash, etcétera, etcétera. Kaplina, en Tacna, por ejemplo. ¿Ok? Onjopampa, también, por ejemplo, en Ancash. Onjopampa, ahí senta por acá. No le he puesto por acá, ¿no? En Ancash, bueno. Acá. Wilkawaín y Onjopampa, en Ancash, también. Bueno, esas son sus principales cabeceras de región, con los cuales, pues, el Estado Guari mantenía un estrecho lazo de intercambio trueco comercial para obtener esa manera. Y como los Guaris estaban, pues, fabricando, manufacturando cualquier cantidad de cerámica de sus manufacturas artesanales, eso lo intercambiaban con los pueblos. Los Guaris brindaban artesanía, cualquier cantidad, y recibían alimentos y otros recursos de otros pueblos. Así se trabajaba. Así era, digamos, como los Guaris obtenían su alimento. Y yo no creo, pues, como es el umbrero, pues, a través de su ejército que lo obtenían la guerra más. Estos jóvenes, ¿ya? Entonces, para cerrar con el urbanismo, con el urbanismo de Guaris jóvenes, diríamos lo siguiente cosa. Quiero acotar un par de cositas. Entonces, podríamos decir que con Guari, aquí con Guari, ya se nota una verdadera arquitectura, ¿verdad? Claro que sí. Con Guari ya vemos una verdadera arquitectura, entonces, a Guari acá. ¿Correcto, jóvenes? Y también podemos decir que aquí en Guari, entonces, estaría dando lo que se llama la primera ya revolución urbana. Con Guari ya se da una verdadera arquitectura y se da la primera revolución urbana con los Guaris. Porque otra revolución urbana, lo vamos a ver en el intermedio tardío, por ejemplo, con la cultura chincha, perdón, con la cultura chimú, sobre todo, y también con la cultura chincha, ¿no? Ok, bien. Esto, entonces, en cuanto a urbanismo, jóvenes, ¿entendido? ¿Todo correcto? Muy bien. Aquí están unas imágenes que pueden también complementar. Cerro Baúl, en Moquegua, tiene la forma de un baúl, ¿no? En este cerro, pues, el mismo cerro Baúl. Aquí están las calles, por ejemplo, de la ciudad Guari, aquí. La capital Guari, miren, tremendo, un camino tremendo, ¿no? Amurallado, ciudad amurallada, dice. Huiracocha Pampa, en La Libertad, y Piquiacta, en el Cusco. Miren, diferentes formas tenían, pues, las ciudades que construían los Guaris, ¿ok? En cuanto a sus principales manifestaciones culturales, nos han dejado a los Guaris, por ejemplo, construyeron caminos, o, cuando también se lo conocen, los Capac Ñan, caminos o Capac Ñan jóvenes, igual que los Incas. ¿Sabían ustedes que los Guaris han sido los iniciadores de la red de caminos, pero ya planificados? ¿Sabían eso ya, jóvenes, ustedes? No olvidemos que los pioneros o los primeros en la red caminera del mundo andino han sido los Moches, los Mochicas. Según los estudiosos, dicen que los Moches habían sido los pioneros en la red caminera en el mundo andino. Pero con los Guaris, aquí ya se nota ya, o se desarrollan los caminos planificados. ¿Qué significa eso? Porque estos caminos planificados, ¿por qué se llama así? Porque ya servían para conectar, para integrar a las principales ciudades con la capital Wari. O sea, esta cabecera de región, que lo vemos acá, esta cabeza de región, o las colonias de los Wari, dicen, ya eran caminos de, eran ya lugares de integración, caminos de integración, para integrar ya, o conectar las principales ciudades con la capital de Wari, aquí. Por eso se llaman caminos, ya eran caminos planificados, que también, también lo van a tener los Incas. Pero los Wari habían empezado con los caminos planificados. ¿Ok? Entonces, un aporte de los Wari, construcción de caminos, como lo vemos acá. Y, la mayor parte de los caminos, los caminos que se le atribuyen, muchos caminos que se le atribuyen a los Incas, en realidad son caminos Wari jóvenes, son caminos Wari. No se olviden de eso, son caminos Wari, de los muchos caminos que se le atribuyen a los Incas. Qué hermoso camino, miren, parecieron, parecieron, parecen los caminos del Imperio Romano también. Caminos romanos, ¿no? El Imperio Romano hacía así en sus caminos. En cerámica, otro aporte de los Teruguanis, joven, en cerámica. La cerámica, claro que sí, refleja la influencia de Nazca, pues, sitiaguanaco, claro que sí, claro que sí, ya lo vimos, característica, polícroma, hermosos. Pictórica, igual que los Nazcas, pictóricas, pero en pictografía, nadie lo guana a los Nazcas. Los Nazcas no tienen rival en cuanto a pictografía, pintan pintura, jóvenes, pero los Wari no se quedaron atrás, también su cerámica era pictórica. Decorada, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos por qué es pictórica, joven, no se confundan, ¿por qué una cerámica se dice que es pictórica? Por sus dibujos, decoraciones, por sus motivos, representaciones, o dibujos, imágenes, muy, pero muy coloridos, muy decorados, a eso se refiere la pictografía. No ven a responder ustedes cuando lea, ¿por qué es pictórica una cerámica? Porque es polícroma. No, polícroma porque utilizaron varios colores, pero ¿por qué es pictórica? Por su recargada decoración, como lo vimos ya en los Nazcas, porque su dibujo, su representación, es un motivo, o sea, sus decoraciones son de extrema, digamos, son, digamos, de una exagerada decoración, ¿ya? Decorada con motivos geométricos y escultórica también, con representaciones antropomorfa y zoomorfa. Usaron moldes, claro que sí, o sea, me estaban sacando producción en serie, sacaban en serie, sus productos, porque usaban moldes, producción en serie, utilitaria, utilitaria, están, su cerámica está representada o simbolizada, más que nada, por sus hermosos y grandes tazones, como vemos acá. Cántaros y vasos ceremoniales también. Miren, acá, por ejemplo, en su cerámica, tanto en su cerámica como en sus tejidos, va a estar representado la deidad huiracocha, el dios de los báculos, por ejemplo, está acá. No olvidemos que tienen influencia de Nazca, pues sí, y te agonaco, ¿ok? Son las características más importantes de la cerámica, entonces, de los huares. Y también, dice que habrían utilizado una decoración naturalista también, decoración naturalista, que también dice que lo decoraban con el tarwi, con el maíz, por ejemplo, y otras cosas. Esto lo llaman decoración naturalista también. Acá está, incluso, otra característica y la cerámica joveneguari presenta algunos estilos. Hay cerámica de estilo conchopata, pacheco, robles mojo, chaquipampa, viñaque. Esos son los estilos que hablan de su cerámica. Estos estilos o bien presentan rasgos nazcas, como ya lo vimos, o rasgos tiaguanacos. En cambio, el estilo robles mojo y el estilo viñaque dicen que ya son estilos locales, estilos ya local, regional, o sea, estilo ayacucho y a estilo ayacucho. Los estilos robles mojo y viñaque. Robles mojo procede de la ciudad de Guari y viñaque también de la misma capital de Guari. Lo ya han llamado estilo ya local, estilo ayacucho, a robles mojo y a viñaque. Y el resto o presenta rasgos nazcas o presenta ese rasgos este también este tiaguanacos. Eso bueno, en cuanto hablan de los estilos, pues, únicamente se diferencia en cuanto a las decoraciones, pues, los estilos que hablan así. Entonces, joven, otro aporte que nos han dejado los Guaris. Lengua, andenes y quipos, ni hablar. Qué grandes aportes nos han dejado los Guaris. Lengua, andenes y quipos. Dice que con los Guaris el quechua ya iniciaría su expansión. ¿Quién dice esto? Por ejemplo, este gran lingüista peruano llamado Alfredo Torero. Alfredo Torero dice que los Guaris habrían sido los encargados ya de difundir este idioma quechua por todo el territorio andino, o sea, por todo el Perú. Que los Guaris en sus conquistas, en sus incursiones, dicho, que hacían por el norte de Lima, dice, ¿no? Habrían ya encontrado los Guaris algunos pueblos que hablaban ya este idioma quechua. No olvidemos, dice Alfredo Torero, que el quechua es originario de Lima. Y los Guaris en sus conquistas por Lima encontraron a pueblos que ya hablaban este idioma. Entonces, los Guaris que hicieron simplemente adoptan este idioma, también dice, como para ellos, lo adoptan el quechua y los Guaris, ellos mismos lo adoptan y también habrían sido los difusores de este idioma por todo el territorio andino. Ese dice Alfredo Torero, por ejemplo, este gran lingüista peruano. Pero también, otros dicen que otro vehículo de difusión de este idioma quechua por todo el mundo andino habrían sido también los chinchas. Como los chinchas eran grandes comerciantes, navegantes, iban por todo el lugar, por todo el pueblo, llegaban, también se cree que habrían sido los difusores de este idioma quechua, los chinchas, otros difusores también de este idioma. Pero Alfredo Torero más se refiere a los Guaris como sus grandes difusores de este idioma quechua. No olvidemos que en esos pueblos de Lima, en el Valle de Paramonga ya había pueblos que hablaban de este idioma quechua, por Barranca también. Y no olvidemos que Caral, jóvenes, Caral, no olvidemos, Ruchay dice eso, que los caralinos habrían hecho ya uso de una lengua para poder comunicarse con el resto de otros pueblos. La lengua habría sido, dice, una lengua pre-proto-quechua. Imagínense que los caralinos ya habrían utilizado una lengua pre-proto-quechua para comunicarse con otros pueblos de alrededor. En Lima, Caral. Entonces, Alfredo Toreo dice, tiene razón, cuando habla, dice que había pueblos en Lima que hablaban este idioma allá y los guaris lo adoptan para sí y lo difunden por todo el territorio. Otro gran aporte de los guaris jóvenes, los andenes a gran escala. Ni hablar, claro que sí. Los guaris ya serían los iniciadores. Con los guaris se empezaría la construcción masiva, masiva y a gran escala. No olvidemos que los andenes ya vienen incluso desde Caral, Chavín, etcétera, andenes, pero en forma aislada. Pero esa gran construcción masiva ya, a gran escala de andenes, dice que había comenzado con los guaris. ¿Ok? Y también los guaris ya tenían un sistema de información, de registro. ¡Ah, caramba! Que los guaris ya tenían un sistema de contabilidad. Los quipus, que ya manejaban quipus los guaris. Claro que estos quipus de los guaris es diferente al que tuvieron los incas, que eran de nudos. Los quipus que manejaron los guaris fueron a través de cuerdas enrolladas en forma de canuto. Tan parecido al quipu que Rushadi encontró en Caral. El quipu de Caral es así, dice Rushadi. El quipu que encontró en Caral Rushadi es así, de esta manera, igual, semejante al de Guari. ¿Ya? Pero no olvidemos que entonces que el quipu más antiguo se encuentra en Caral. ¿Ya? Y luego ya lo encontramos también en Guari. Así, en forma de cuerdas enrolladas en forma de canuto. Acá están los andenes masivamente y dan construido. Pero no, bien jóvenes. En cuanto a religión, caramba, adoraron al dios de los tiawanacos, al dios viracocha, el dios visco. Aquí en los guaris se le conoce como el dios visco porque parece que sus ojos están mirando viscamente, pues, están casi pegados a la nariz, viscamente, como si tuviera este dios esta de edad mirando viscamente. Pues le han llamado el dios visco. En cambio, en los tiawanacos lo han llamado el dios llorón, ¿ok? Para el tiawanaco. Bien. Ahora, aquí está el dios visco. Este es el dios de los tiawanacos, el dios llorón. Y en sus tejidos los guaris ya representaban, como les dije, también al dios de los báculos. Imagínense. Aquí está el dios de los báculos. Y aquí está el dios, aquí se nota muy claramente, ¿no? Aquí está, ¿no? Le he acercado más esta imagen, aquí está el dios visco. Parece que sus ojos están pegados a la nariz, ¿verdad? Pero eso dice que significaría algo, ¿ah? Estos ojos viscos resignificarían algo, jóvenes. Los guaris y otras culturas, otras sociedades del mundo andino, ya les dije, ellos no representaban nada porque ellos querían, sino que tenían un significado. Ellos no querían decir algo con estas cosas, con estas representaciones. En el caso de los guaris, por ejemplo, estos ojos viscos, ¿no? Que parece que estuvieran mirando así, diferente acá, tienen un significado o tendrían, mejor dicho, un significado, dicen los estudiosos. Que dice que esta mirada visca tendría relación, dice, lo relacionan con las fases, con las fases de la luna, ¿ah? Con la fase menguante y la fase creciente. La fase menguante, dice, la fase menguante estaría relacionada, dice, con los productos o los cultivos que se siembran, o sea, se cultivan, pues, debajo del suelo, como, por ejemplo, la papa. O sea, que la fase menguante estaría relacionada con los cultivos que crecen debajo de la tierra, como la papa. Y la fase creciente, la fase creciente, dice, estaría relacionado con los productos o los cultivos que crecen sobre el suelo o encima del suelo, como, por ejemplo, el maíz. Dicen así. O sea, con esos productos, con esos cultivos, ¿no? lo relacionan estos ojos viscos de la cultura teaguanaco o del dios huiracoche, ¿ya? Ahí está, entonces, les estoy diciendo, seguramente ustedes no han escuchado esto de repente. Ustedes dirán, caramba, ¿no? Sí, estoy seguro, de repente, que muchos de ustedes dirán, caramba, solamente me han dicho llamado el dios visco, llamado el dios llorón, pero no. Mis profesores, caramba, donde he estado, de repente, preparados por otros lugares, no me han dicho su significado, qué representaría o significaría en estas cosas, ¿ya? Ahí están, entonces, jóvenes, lo que les estoy diciendo, ¿ya? Y en cuanto a tejidos, ni hablar, los tejidos también, finos tapices que nos han dejado los huares, hermosísimos tapices decorados con figuras geométricas, espirales, escalones, etcétera, y también figuras de animales como cabezas de felinos y figuras míticas, miren, aquí, hermoso, ¿sabían ustedes que los tapices de los huares, dice que están considerados entre los más finos del mundo también? en los, ya, considerados, dice, los tapices más hermosos también del mundo, claro, no lo superan, pues, a Paraca, ni hablar, los Paraca no tienen rival, los Nazca no tienen rival, los Paraca no tienen rival en tejidos, los Nazca no tienen rival en pintura, pero los huares, por ejemplo, no se quedaron atrás también, hermosísimos tejidos de los huares, cerámica también, y tejidos, finos tapices, sobre todo sus tapices, muy decorativos, ¿ok? También son muy hermosos y muy conocidos en el mundo, hermosos, caramba, ¿eh? Aquí está la imagen para cerrar con guaría, lo que le digo, lo que se encontró en el castillo de Warmey, en Ancash, ¿no? Y pues se dice que también los huares han tenido influencia moche, acá por ejemplo está una sacerdotisa, ¿no? Una sacerdotisa, dice la reina, lo llaman, y bueno, los que hablan así, pues, la reina fue enterrada con seis pares de orejeras, su cara fue pintada con un pigmento de rojo sagrado, fue vestida con una túnica y un manto, los textiles hechos a mano eran importantes símbolos de estatus social, dice, los que hablan, pues, los que dicen que habría habido clases sociales en Guarín, en el mundo unido, dice, eran importantes símbolos de estatus social, o sea, de clase social, cesto de caña profundamente decorado contenían preciadas posesiones tales como orejeras de oro, usos, cuchillos de medalla y etcétera. Aquí está una sacerdotisa de la cultura Guari. Entonces, ¿qué nos demuestra eso? Dice, según los estudiosos, pero los Guaris también tuvieron, los que aprendieron mucho de los moches y han adoptado también algunas, algunas costumbres de los moches en el caso de las sacerdotisas, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y aquí está, joven, ¿aquí está qué cosa que haga? Aquí está el señor Guari, el señor Guari o el señor de Vilcas, como lo han llamado también así los estudiosos. Restos, ¿no? Del hombre Guari, un alto, se cree que habría sido, dice, un alto dignatario de la nobleza Guari. En otras palabras, habría sido, un curaca, pues, un curaca que estaba, pues, en el gobierno, en el antisuyo, o sea, en la selva, en el antisuyo, ya, en Vilcabamba, y así que en Vilcabamba. Entonces, esto, ¿qué cosa nos demuestra este descubrimiento? Nos demuestran, pues, entonces, que habrían sido, entonces, los Guaris, llegaron por la selva, por el antisuyo. Se pensó que eran los incas. No, no, no. Antes los incas fueron los Guaris, dice, ahí lo demuestra, esta tumba, este ajuar funerario también muy riquísimo que se encontró en este, en el pueblo, se encontró en el pueblo de Espíritu Pampa. En el pueblo de Espíritu Pampa, distrito de Vilcabamba, provincia La Convención, en el departamento de Cusco, se ha encontrado al señor Guari, como la llamaba, o al señor Vilcas, ¿no? Se dan cuenta quién lo encontró, quién lo descubrió, su descubridor, un arqueólogo peruano llamado Javier Fonseca. Javier Fonseca, en febrero del 2011, para ser más exactos, el 24 de febrero del 2011, lo encontró Javier Fonseca al señor Guari, o al señor Vilcas, como la llamamos así, con un rico atuendo funerario también, jóvenes. por eso Walter Alba, al saber de esta tumba del señor Guari, el arqueólogo chiclayano Walter Alba, el que encontró al señor de Sipán, él dijo, se acerca mucho este ajuar funerario a lo que se encontró en la tumba del señor de Sipán. Ahí van, dice casi, más o menos, ahí van, ¿no? También importantísimo hallazgo del señor Vilcas o señor Guari en el pueblo de Espíritu Pampa, Vilcabamba, la convención en el Cusco. Ahí se encontró, ¿no? Era un alto dignatario de rango, dice, muy alto, una especie de curaca, pues, ¿no? Que también estaba gobernando, pues, en Vilcabamba, pero era muy importantísimo este dignatario, mira la forma como le enterraron, ¿ok? Bien, jóvenes, estas son las imágenes que le quería demostrar para cerrar ya con Guari y cerramos de esta manera, de cadencia. ¿Por qué cayó Guari? A ver, jóvenes, antes que pase esto, díganme ustedes, ¿por qué cayó Guari? ¿Cuáles habrían sido las posibles o probables causas? Porque hasta el día de hoy nadie puede decir por esta razón cayó Guari. No, no, no. Siguen los estudios, las investigaciones, las excavaciones, todavía se siguen haciendo acá. Lo que se está excavando acá en la ciudad Guari, dice, en esta gran ciudad, no, apenas llegaría, dice, al 8 o al 10%, no más, dicen acá, por la falta de recursos financieros, pues, lógicamente, dice, por eso que no se continúa o no se avanza rápidamente. ¿Qué cosa más estará escondido debajo de esta gran ciudad, dice, no, de Guari acá? ¿Qué misterios se estarán encerrando para escrudiñar, para descubrir posteriormente, dice, qué cosas habrá acá? ¿Qué cambiaría, según dicen algunos, que cambiaría la historia? Cambiaría. Si se descubriesen más cosas, posiblemente se cambiaría la historia, no solamente de Acucho, sino también del país, del mundo andino o de América también, ¿no? A ver, jóvenes, rapidito, ¿alguna posible causa ustedes que han, tienen conocimiento de repente, ¿por qué creen ustedes que cayó entonces Guari? ¿Cuáles serían las hipótesis más cercanas a su caída de Guari? ¿Alguna idea por ahí, jóvenes? ¿Alguien me podría decir, a ver, ¿por qué creen ustedes que cayó Guari o desapareció? Jóvenes, ¿me escuchan? Levantamiento de cabecera de región de repente, profe. ¿Perdón? Levantamiento de... Cabecera de región de repente, sublevación. Las rebeliones de las cabeceras de región, bueno, podría ser. ¿Otro? ¿Otra idea? A ver, por ahí, que tengan por ahí otra... Cambios climáticos. Cambios climáticos, también, posiblemente. ¿Otro por ahí? ¿Otra idea? A ver. Problemas económicos, profesor. Problemas económicos, muy posiblemente. ¿Otro por ahí? Bueno. Más o menos, ustedes, bueno, han aceptado en esas cosas posibles causas, posibles. Miren, problemas económicos, muy posiblemente, una probable causa haya sido los problemas económicos que tuvo Guari. ¿Por qué? Porque el Estado no supo establecer el superávit económico para mantener el aparato estatal. Eso dice, por ejemplo, un extranjero llamado Pulse. Yo he recogido acá algunas afirmaciones planteamientos de la caída o de cadena de Guari de algunos estudiosos, ¿no? ya ustedes verán, analizarán, sacarán sus propias conclusiones. Dice, es cierto, dice, ¿no? Por eso económicos. El Estado no pudo desarrollar, dice, el superávit económico. O sea, superávit significa, pues, el exceso, la abundancia de productos como para mantener a tantísima gente del aparato estatal. Claro que sí. Entonces, ya empezó teniendo problemas económicos, es así. Claro, ya le dije, ¿no? Ayacucho tiene pocas tierras agrícolas, pues, y lógicamente, pues, no pudo mantener o alimentar a tantísima gente, pues, del aparato estatal. Entonces, ya empezó teniendo problemas económicos. Eso dice Pulse, por ejemplo. Otro estudioso como el estadounidense William Isbell. William Isbell dice, por causa de un fenómeno climático en los Andes peruanos, como una sequía, por ejemplo. Sí, también hablan de factores climatológicos, factores climáticos, que la una corriente de Jumbo, la corriente del Niño, dice, habrían tenido injerencia en estas tierras de la Serranía de por acá, provocando sequías. Y no olvidemos, ustedes jóvenes, no, no, ustedes no, no olviden o no olvidemos que cuando se producen estos fenómenos climatológicos como el fenómeno del Niño, por ejemplo, por la costa, por ejemplo, ¿qué hace? Con los pueblos, prácticamente destruye muchas plantaciones, muchas cosechas, prácticamente se inundan, prácticamente con agua, todo justamente, o sea, destruye todas las cosas, lo que es agricultura. El fenómeno del Niño no respeta nada, jóvenes, cuando se producen estos fenómenos climatológicos. Y luego de eso, justamente va a producir, pues, va a traer como consecuencia las sequías, sobre todo las serranías. ¿ok? Entonces, hablan de factores climatológicos o fenómenos climatológicos, ¿no? Por pugnas internas o guerras civiles, como dice, por ejemplo, otro estadounidense llamado Dorothy Menzel. Esta señora norteamericana, Dorothy Menzel, dice, por pugnas internas, o sea, guerras civiles dentro del mismo estado. A ver, ¿qué significa esto? O sea, Dorothy Menzel está diciendo que se habría desatado unas luchas internas, pugnas internas, guerras civiles, como ella lo llama, entre la misma clase dominante, la propia clase dominante, entre sacerdotes, comerciantes y militares. Dice que primero, esta pelea, esta guerra civil, o sea, habría comenzado o habría empezado, dice, entre sacerdotes y comerciantes, que los comerciantes, como habían, ya los comerciantes, pues, estaban adquiriendo mucha más importancia dentro del estado, ¿guari? Estaban adquiriendo mucha importancia, mucha hegemonía, pues, le dijeron a los sacerdotes que también ellos querían tener una mayor participación en el gobierno. O sea, que los comerciantes querían tener una mayor participación en el gobierno. Eso lo estaban diciendo los sacerdotes, dicen así. Entonces, ahí empezó la bronca, entre comerciantes y sacerdotes primero, inicialmente. Y luego, esta guerra civil, a esta pugna interna de estos dos sectores, ¿se unen quiénes? Los militares. Los militares se unen, dice, entonces se armó toda una bronca, una pelea, dice, entre la propia clase dominante. ¿Por qué se peleaban entonces, dice? Se peleaban por el poder, pues. Dice que se estaban peleando por el poder. Aquí. visión occidental, enfoque occidental, lo están viendo con el ojo de occidente, ¿ah? Que se peleaban esta gente por el poder. Ya están hablando acá. Hoy día sí. Hoy día sí. Encaja esto. Podemos decir, hoy día sí. En la actualidad, en la coyuntura. Hoy día sí, señores, en el siglo XXI. Aquí se pelean por el poder, pues. Poder político, ¿no? Acá. Pero, en estas épocas, ¿ah? ¿Peleanse por el poder? ¿Guerras civiles, entre ellas, pulgas internas? Por favor. Bueno, pero esa es su opinión de Menze, Dorothy Menze. Ahora, Lumbria, ¿qué dice? Por un ambiente de guerra prolongada, con viejo conflicto ya que nacieron antes y durante el imperio. O sea, Lumbria está diciendo que antes de que sea imperio, Wari, ya había tenido preguerras, preguerras, o sea que, conflictos anteriores, ya justamente con otros pueblos, dice así. Pues dice que nacieron antes y durante cuando llegó a ser imperio, estas guerras, prácticamente ya fueron mucho más fuertes, se proliferaron mucho más, dice. Caramba. Guerras, preguerras y guerras durante el imperio. O sea, él solamente ve guerras, pura guerra, nada más ve el señor Lumbria. Ya no tiene o ya no puede abrir su mente a otras posibilidades. Ojo, eso y sombreras. Otro, Ruchadi dice, por ejemplo, lo que estaba diciendo, por el desarrollo y la hegemonía que adquirieron otros en relación a Wari. Ya dijimos que Ruchadi dice que Wari, la ciudad de Wari, era un emporio comercial, pues. Y dice Ruchadi que posiblemente, probablemente, habría habido otras cabeceras de región, otros pueblos, ¿no? Que tuvieron, avanzaron pues en su desarrollo cultural, ¿no? O sea, en su desarrollo sobre todo comercial. Habían avanzado, se habrían desarrollado, dice, comercialmente y, bueno, pues, adquirieron hegemonía, preponderancia con otros centros en relación a Wari. Wari ya fue decayendo poco a poco, dice. Y otros centros adquirieron hegemonía, importancia. Y Wari se fue cayendo poco a poco. Entonces, dice, por el desarrollo y la hegemonía que adquirieron otros centros en relación a Wari. González Carré, antropólogo, trujillano, mi paisano, que estaba como, ha sido catedrático aquí en Ayacucho, en la universidad, en la Ushah, ha sido catedrático, ya cesó, pues hace años había cesó y se fue ya al norte a trabajar. Él dice, por ejemplo, él decía en su libro, por la invasión de otros pueblos como Los Chancas. Los Chancas y Los Yaro, dice, pero principalmente Los Chancas, que Los Chancas, dice, a ver que la clase dominante estaba en problemas, estaban peleando en estas guerras civiles y también al ver que había rebeliones populares o levantamientos populares, como dijo uno de sus compañeros, entonces, ¿qué hacen Los Chancas? González Carré, aprovechan la situación y se vienen por estos territorios, se vienen por este territorio y arrasaron, dice, con este poderoso otrora Imperio Guari, lo arrasaron, o sea que entonces que según González Carré habrían sido Los Chancas los que le dieron el tiro de gracia, el puntillazo final para acabar con este poderoso Imperio Guari. Dice que, bueno, pues Los Guari ya estaba, el estado Guari ya estaba debilitándose, ya estaba en problema, estaba debilitándose, estaba resquebrajando ya y solamente alguien nada más tenía que venir para darle un empujoncito y traerlo por los suelos al poderoso Imperio Guari. Los Chancas, ¿quiénes eran los Chancas? Un pueblo, dicen, pues, un pueblo muy inferior económicamente, políticamente, culturalmente, un pueblo muy inferior, casi primitivo, dice, dando el tiro de gracia a un poderoso Imperio Guari. Caramba, dicen que a otro, otro dicen, yo, yo, por ejemplo, pienso, ¿no? si me están diciendo que los Chancas eran un pueblo inferior, culturalmente, económicamente, políticamente, y que tiraron, dirían el tiro gracias a los Chancas a los Guari. Entonces, eso no quiere decir que Guari fue un Imperio, pero eso no quiere decir que Guari fue un Imperio, porque si hubiera sido un Imperio, ya lo hubiera machaqueado, lo hubiera hundido a los Chancas. Pero eso, como ya estaba en problemas, estaba debilitándose, ya no tenía mucho más fuerza para su enfrentarse a esta gente. Y los Chancas lo mataron a los Guaris. Levantamientos populares, rebeliones populares, también dicen otros, que los pueblos conquistados, o sea, las cabeceras de región que les he mencionado, esa cabecera de región, llamada los pueblos conquistados por Lumbreras, se negaron a pagar sus tributos, buscando su libertad. Se negaron a pagar sus tributos, buscando su libertad. ¿Qué? O sea, que estaban como esclavos estos hombres acá que querían su libertad. Dicen que querían su independencia, buscaban su independencia. Dicen que las cabeceras de región, estos pueblos conquistados, ya estaban hartos, ya estaban hartos, dice, de tanto dominio, tanto sometimiento, que le hacían pagar tributos a estos pueblos. Se hartaron, se asaron, y se rebelaron, se levantaron, buscando su libertad. Pero lamentablemente hice estos levantamientos del pueblo, de los pueblos, estos levantamientos de las cabeceras de región, lamentablemente, fueron esporádicos, fueron muy débiles. Y lamentablemente fracasaron. Buscando su libertad. Miren, visión, como le llaman, enfoque occidental. Yo lo veo, todos esos enfoques, la mayoría lo veo dando una explicación con el ojo occidental. Posiblemente, posiblemente, si me dirían usted con qué se quedaría, bueno, posiblemente, probablemente, yo me acerco más a esto, a los problemas económicos y a un fenómeno climatológico. A esto yo, pues, me acercaría más tanto, ¿no? Tendría un mayor acercamiento. Con nosotros, yo no lo veo así. ¿Ya? Bueno, ese es mi punto de vista, no sé cómo irán ustedes, jóvenes, así. Incluso, se han tejido otras hipótesis para la caída de Wari. Dice que una erupción volcánica habría acabado con los Wari. Una erupción volcánica. ¿Miren? Otros, en cambio, dicen que ellos mismos, los Wari, habrían enterrado su ciudad para migrar, para irse a otros lugares en busca de tierras y agua, o sea, recursos hídricos, el agua. Que ellos mismos lo enterraron a su ciudad, dicen, ¿ah? Yo creo que esa sería, pues, una hipótesis ya mucho más absurda, ¿no? Que ellos mismos lo enterraron a su ciudad para migrar a otros lugares. Seguramente, con el cambio climático, seguramente emigraron a otros lugares, pues. Pero que enterraron ellos mismos a su ciudad, dice, oiga, si la ciudad de Wari hubiese sido del tamaño de una plazoletita o el tamaño de una manzana y una calle, bueno, yo podría decir que posiblemente lo enterraron ellos mismos, pues. Oiga, pero estamos hablando de una gran ciudad, una inmensa ciudad, la ciudad de piedra más grande de América. Una inmensa ciudad, dos mil hectáreas, jóvenes, lo van a enterrar ellos mismos, bueno, pero sí han planteado en otras hipótesis, ¿ya? Bueno, jóvenes, eso son y otra cosa más justamente sobre la calle. Lo que sí sabemos, dicen, es así, se perdió su poder político, terminó su poder político, pero su cultura, su influencia cultural, se mantuvo por mucho tiempo. Los incas incluso, tomaron muchísimo, muchísimo tomaron de los waris, su organización económica, su organización política, su organización social, lo tomaron mucho, los incas de los waris. Incluso se habla también que los incas habrían tenido un origen wari, también los incas. ¿Ok, jóvenes? Entonces, ¿listo? Desarrollé este punto de wari. Miren el tiempo que nos hemos pasado porque hablar de wari es muchísimo más, hay todavía mucho más que hablar de wari, pero vamos ya a pasar rápidamente a que no nos haga el tiempo a la segunda cultura. Vamos a hablar ahora de las culturas del segundo desarrollo regional o intermedio tardío. Segundo desarrollo regional, lo que habla Lumbreras, o también segunda diversificación regional. Y según John Rowe, intermedio tardío. Así como al intermedio temprano, los estudiosos o algunos estudiosos lo han llamado el periodo de los grandes maestros artesanos al intermedio temprano, pues al intermedio tardío o segundo desarrollo regional, también se lo ha llamado el periodo de los constructores de ciudades y grandes orfebres. Miren, jóvenes, intermedio tardío, periodo de los grandes de los constructores también de ciudades. O sea que aquí también se va a dar la segunda revolución urbana de jóvenes y grandes orfebres, jóvenes, aquí en el intermedio tardío, la cerámica ya pierde belleza. La cerámica ya pierde belleza, en cambio, sobresale, resalta la orfebrería, la metalurgia. Vamos a hablar rápidamente de Chimú o Chimor. Ubicación, costa norte, Tumbes, Piura, Barmírez, ¿qué departamento se abarcó? Tumbes, Piura, Lambayeca, La Libertad de Ancas y el norte de Lima. En otras palabras, me está diciendo que por el norte esta cultura Chimú llegó hasta Tumbes y por el sur hasta Lima. Específicamente, ¿pero qué parte de Lima? Pativirca puede ser, otros dicen Pativirca o Caraballo en Lima. ¿Ok? Esta cultura Chimú, Chimú jóvenes, en otras palabras también puedo decirle, estuvo o se asentó en la misma, en el mismo territorio, en la misma área geográfica donde antes estuvo la cultura Mochica. Ahí se asentó la cultura Chimú también. O sea, en los valles de Mochichicama y Biru, ahí también se asentó esta cultura. Chimú o Chimor. Jóvenes, tú descubrió Maxule. ¿En cuánto es su origen? Bueno, Chimú es explicado a través de la leyenda de Takainamo, asimilada de la leyenda de Nailam, de la cultura Sikán o Lambayeque. No olvidemos que una cultura antecesora a Chimú fue la cultura Sikán o Lambayeque, jóvenes. Si esta cultura Sikán o Lambayeque fue la antecedora a Chimú, lo que pasa es que los Chimú lo conquistaron a los Sikanes, pero lo conquistan y los Sikanes empiezan ya a trabajar bajo las órdenes de los Chimús. Mucho, mucho de la metalurgia, muchos de los objetos metálicos, metalúrgicos, orfebres que hizo, que se le menciona a Chimú, son en realidad de la cultura Sikán o Lambayeque. ¿Ya? No olvidemos este dato importante, ¿Ya? Muchos de los objetos de metales que se le atribuye a Chimú son de Sikán o Lambayeque. Algunos estudiosos dicen, para explicar el origen de Chimú recurrimos a la leyenda de Akainamo. En cambio, para explicar el origen de la cultura Sikán o Lambayeque, recurrimos a la leyenda de Nailam. Hay otra cuenta que dicen, tanto Akainamo como Nailam sería la misma persona, el mismo personaje, dicen, según la leyenda. Así. Pero la mayoría de estudiosos los separan. Leyenda Chimú, leyenda de Akainamo. Sikán o Lambayeque, leyenda de Nailam. ¿Ya? Capital, Chanchan, el centro político administrativo. Sí, su capital de esta cultura de Chimú vino a decir la ciudad de Chanchan, una gran ciudadela, la ciudadela de barro más grande de América. Fue su gran centro político administrativo y a la vez la residencia de sus gobernantes, de la élite gobernante joven. Y su centro religioso principal, igual que en los Mochicas, también estuvo en el Valle de Moche. El Valle de Moche vino a ser su gran centro religioso de los Chimú. Vamos a lo más importante, ¿ya? En cuanto a la economía. ¿Cuáles fueron las bases económicas de Chimú? ¿De qué vivió los Chimú? ¿De qué vivió los Chimúes? Bueno, una primera base vino a ser la agricultura intensiva. Una, desarrollaron una agricultura pero intensiva con un sistema hidráulico para irrigar varios Valles. ¿Dónde destacan? Canales, ¿sí? Construyeron canales como la cumbre, la cumbre, perdón, la cumbre, Talambo. Dos canales, estos dos canales destacan más de los Chimú, el canal la cumbre y el canal Talambo. Pero ustedes me dirán, oiga profesor, pero la cumbre no es de los Moches, claro, es de los Mochicas, pero como se asentaron en el mismo territorio, en el mismo de los Mochicas, pues los Chimúes también heredan ese canal la cumbre, pues de los Moches, lo heredan. Lo heredan y ¿cuál es el aporte ya de Chimú con este canal de los Mochicas? Bueno, ellos ya lo, mejor dicho, lo restablecen mucho más y lo hacen que llegue a otras zonas mucho más alejadas el canal la cumbre, ¿ok? Muy bien, y Talambo. Talambo, la cumbre, canales más destacados de los Chimúes, pero también tuvieron otros sin que pueden tener de dejar importancia. Por ejemplo, tenemos Chaname, Taimi, Rakarrumi, Kumperlate y Chumbeneki, otros canales de los Chimúes, jóvenes, ¿ya? Otra, y también construyeron Huachaques. Ah, ustedes saben que los Chimúes fueron grandes, constructores de Huachaques, chacras hundidas, como lo vemos acá, y reservorios también, pero sobre todo los Huachaques, más importante, como vemos acá en la imagen, jóvenes. ¿Qué cosa era un Huachaque o una chacra hundida? Bueno, los Chimúes cavaban unos 6 o 7 metros hacia abajo, hacían un pozo, pues tenían que abrir un pozo. Ellos tenían que ubicar el agua de las napas freáticas, el agua del subsuelo, y veían que brotaba agua y ahí cultivaban, ¿qué cultivo especialmente? La Totora. La Totora que les servía para sus embarcaciones de pesca, sus balsas, o sea, su caballito de Totora, y también para techar sus techos, el pueblo sobre todo, ¿no? aquí. La Totora principalmente se cultivaba en los famosos Huachaques, esas son las chacras hundidas. Otra base de la economía de Chimú, el intercambio económico, o sea, el comercio. Aparte de la agricultura intensiva, tenemos el comercio, el intercambio económico, donde plearon el trueque y utilizaron ciertas moneditas, las achitas de cobre, así como balancitas. Las balancitas también ya estaban presentes en los Chimú jóvenes, así como también en la cultura chincha. Achitas de cobre dicen que la habían utilizado como una especie de monedas primitivas o monedas signo. Ya lo monetizaron a nuestra cultura sandina como a Chimú achincha. Ya habían una especie de monedas en estas achitas de cobre. ¿Por qué dogmáticamente decimos moneditas, monedas, monederas? Posiblemente, posiblemente. Pero ya les dije, ¿por qué no abrimos nuestra mente a otras posibilidades? Estas achitas de cobre posiblemente también habrían cumplido otras funciones, posiblemente. religiosas de repente. Por ejemplo, dicen la tumba del señor de Sican, de la cultura antecesora Chimú, Sican Lambayeque. La tumba del señor de Sican, por ejemplo, no Sipan, no se confundan, Sipan es una tumba. O sea, el señor de Sipan es con la cultura moche y la tumba del señor de Sican es de la cultura Lambayeque o Sican. En la tumba del señor Sican, por ejemplo, o Lambayeque, se han encontrado un montón de envolturas de estas achitas de cobre, una especie de naipe, de casinos. Ya le han visto monedas ahí, monedas primitivas, unas supuestas monedas que intercambiaban su comercio, es decir. ¿Quién sabe que habrían cumplido otras funciones dentro? Dice, no, el rey dice Sican ya, el rey y el gobernante Sican tenía que irse con sus monedas, dice, con su dinero, con sus monedas tenía que irse junto, dice, a la tumba iba. Para mí habrían cumplido otra función de repente religiosa, la achita de cobre, jóvenes, ¿ya? Habría que investigar para que nos den nuevas luces, en verdad, qué habría significado, en verdad, esta achita de cobre. Así como Balancita, bueno, y otra actividad complementaria era la pesca. Ah, los chimú ya masificaron, los chimú masificaron los caballitos de Totora, que ya venían de los moches, ellos lo masifican y también comercializaron, entre comillas, justamente con otros pueblos, tanto del norte ecuatoriano como del sur. Ahí está, la pesca, entonces, agricultura intensiva, intercambio económico y pesca, las principales actividades, ¿no?, que tuvo la cultura chibú o de que estuvo, se basaron, ¿no?, los chimús acá. ¿y sabían una cosa, jóvenes?, ¿sabían una cosa?, que los chimús, o dicen chimúes, bueno, los chimús, por ejemplo, eran o tuvieron una activa participación, ¿en qué?, en el intercambio de muyo o espóndilo, al igual que los chinchas. Sí, sí, eso quiero que atrase muy rapidito, dice que los chimús tuvieron una activa participación en el intercambio, o sea, en el comercio de muyo o espóndilo, ¿en qué hecho es muyo?, pues, ya su nombre científico espóndilo, lo llaman así, ¿no? Sí, sí, con razón, tanto chimú como chinchas iban hasta el norte ecuatoriano a intercambiar sus productos de nosotros, de, o sea, chimú y chinchas, sus productos intercambiaban por muyo o espóndilus. Ellos traían del norte ecuatoriano esas conchas marinas o bivalvos, color rojísimo, llamado muyo o espóndilus, y lo traían simplemente y lo, digamos, lo intercambiaban con los diferentes pueblos del mundo andino, de nuestros pueblos, acá. Repito, no sé si les dije anteriormente, no ha habido ningún pueblo del mundo andino, o sea, ningún pueblo del mundo andino podía realizar sus ceremonias religiosas rituales sin que esté presente esta concha marina llamado muyo o espóndilus. Tenía que estar presente porque lo relacionan, lo asocian con el agua, la lluvia. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Por eso iban tanto chimú como chinchas a traer esos molucos. Entonces, podemos decir que tanto los chimú como los chinchas eran una especie de intermediarios simplemente que traían ese muyo y lo distribuían por todo el mundo, por todas las culturas y autoridades del mundo, por todos los pueblos del mundo andino. ¿Ya? Aquí. Bien, jóvenes, dicho esto, entonces pasamos rápidamente a su organización sociopolítica. Máximo gobernante, el chimú capa, o psiqui, claro, su nombre original era psiqui, dice o siakish, también dice así, igual como el enomoche, ¿no? Psiqui o siakish. Pero cuando los ingas ya lo conquistaron a los chimú, lo conquistan, empieza a partir de ese momento a llamarse chimú capa, su máximo gobernante. Autoridades locales también tuvieron que apoyaban al rey chimú, dicen así, al psiqui o al chimú capa. Autoridades locales había llamado a los alaes o los curacas. Ya eran gobernantes de cada valle, los alaes o curacas. Así como lo vimos en la cultura mochica. Otro grupo de gente eran los sacerdotes, encargados después de los ritos religiosos, de moda religiosa. Otro grupo de gente eran guerreros. Dice que también había guerreros jóvenes en la cultura chimú, a los que se les llamaba Félix, y también a los comerciantes, que eran llamados pijilca. También había administradores, etcétera, etcétera. Otro grupo de gente que eran los campesinos, la fuerza laboral, cuyo jefe de familia era llamado paraen. Y artesanos también había acá. Dice que el jefe de familia era llamado paraen en la cultura chimú, en los incas. ¿Cómo se le llamaba al jefe de familia a los incas? Se le llamaba el púreg en los incas, al jefe de familia. Pero los chimú tuvieron un gran estado costeño, claro que sí. Se le cataloga a los chimú como gran estado costeño. Según la leyenda, su fundador habría sido Takainamo, ¿verdad? Según la leyenda, Takainamo. Pero Takainamo, a su vez, habría tenido un hijo llamado Wakrikao. Ahora, hijo de Takainamo, este Wakrikao, dice que va a ser él ya el que inicia las conquistas y va a unificar los valles cercanos para agrandar más a chimú o chimor. Takainamo, repito, tuvo su hijo llamado Wakrikao. Él va a ser el que inicia las conquistas entonces. Luego, este chico, Wakrikao, va a tener un hijo llamado Nansenpinko o Ñansenpinko. O sea, nieto de Takainamo sería, Nansenpinko. Nansenpinko, según la leyenda, chimú se extiende hasta Lambayeque, por el norte y por el sur hasta Ancash con Nansenpinko. Aunque eso tiene mucha importancia casi que allá, solamente ustedes deben conocer quiénes fueron, según la leyenda, los hijos de Takainamo. Takainamo vendría a ser el fundador del gran estado chimú. Su hijo, Wakrikao, y su nieto, Nansenpinko. ¿Ya? Ahora, dice que luego de Nansenpinko, según la leyenda, habrían seguido siete gobernantes más chimú. Siete soberanos chimú más, pero lamentablemente sus nombres se han perdido, dice, de estos gobernantes. De estos siete gobernantes se han perdido sus nombres y son objeto de investigación, pero habrían seguido, dice, siete gobernantes más. Solamente se conoce a un último llamado Michancaman o Michanzaman, como dicen otros, que algunos estudios se lo han llamado el pachacute costeño, más conocido como esto, ¿no? Él habría sido el último Siquij, el último Chimo Capac de los chimú, cuando llegan los incas a conquistarlo. Cuando gobernaba Michancaman, chimú, alcanza ya su máxima expansión. Eso sí hay que saberlo, esto mejor hay que saberlo. Con el último gobernante de chimú, Michancaman, al llegar a los incas, alcanza su máxima expansión chimú. Por el norte es hasta Tumbe y por el sur hasta Lima, Tapativilca o Carabahío, como le dije. Pero lamentablemente, ¿qué pasó con este último gobernante chimú, Michancaman? Va a ser derrotado por Tupac Inca Yupanqui, hijo de pachacute. Miren, ¿quién lo derrota? No lo derrotó pachacute, ¿ah? Lo derrotó su hijo de pachacute, Tupac Inca Yupanqui, que todavía ahí se era auki, co-gobernaba todavía con su padre, Pachacute. Tupac Inca Yupanqui lo derrotó a Michancaman, ¿en dónde? En el baile de Paramonga o también la llamada Fortaleza de Paramonga, como lo llaman así, cerca de Lima. ¿Qué hace Tupac Inca Yupanqui? Lo lleva a Michancaman al Cusco y pachacute lo hace casar con una mujer de la nobleza, dice, de la élite nobleza, ¿ah? Lo hace casar a Michancaman. Por lo tanto, de esa manera, Michancaman estaba integrando ya la llamada nobleza. Pero no olvidemos que Michancaman era un noble, sí, era un noble de provincia, en este caso, ¿no? De la libertad, de la ciudad de Trujillo. Bien, jóvenes, entonces, ahí fue derrotado, entonces, Michancaman, en la llamada Fortaleza de Paramonga. ¿En cuánto orfebería, jóvenes? Bah, ya le dije, no se quedaron atrás tampoco los chimú. Siguieron el ejemplo de los sicanes o lambayeques, los más grandes orfebes de nuestro territorio andino, pero solo superados por los sicanes o lambayeques. Ellos son los más grandes metalistas de América, los más grandes pintores de América, Nazca, los más grandes escultores de América, Moche. Ojo, pero no se quedaron atrás, también elaboraron, fabricaron objetos de plata, de oro, etcétera, señores. El tumi, por ejemplo, como lo vemos acá, pero este tumi es de origen, pues, lambayecano, lambayeques o sicán. Aquí está el famoso, mire, qué hermoso, qué ero de oro. El tumi, adornado con piedras semipreciosas, esmeraldas aquí, ¿no? Y acá está una máscara funeraria, chimú. Aquí está, de oro, imagínense. Todo era hermoso, oro, plata, cobre. Los chimú, siguieron el ejemplo de los sicanes también. No olvidemos que los chimú conquistaron a los sicanes y por eso que también siguieron el mismo ejemplo de los sicanes. Trabajaron para los chimuya, los sicanes, o lambayeques. Cerámica, principales características de jóvenes, monócroma, un solo color, negro, azabache, brillante. ¿Cómo lo vemos acá? ¿Cómo lo vemos acá? Negro, azabache, brillante, monócroma. ¿No hay originalidad y calidad? ¿Es cierto? No hay esta cosa en la cerámica chimú. Ya le dije, la cerámica pierde belleza. Están mal pintados. Presenta la cerámica chimú, una ejecución apresurada. Hay apresuramiento en su elaboración, en su ejecución. Parece que a los chimús más les importó la cantidad que la calidad, ¿no? Otra característica es escultórica con representaciones antropomorfas, zoomorfas y citomorfas. Uso de moldes, ¿sí? Usaron moldes, o sea, sacaban producción. Su producción fue en serie, en serie, producción en serie porque utilizaban moldes. La forma globular con gollete, gollete, hace estribo o puede ser azapuente también o también de una sola vertera como lo vemos acá. Una sola vertera. Por ejemplo, aquí vemos a los famosos huacos silbadores. Los huacos silbadores que son originarios después de la escultura vicus, ¿verdad? Los precursores, los primeros en hacer huacos silbadores en el mundo andino fueron los vicus, en fiura. Y luego los chimús también lo continuaron, ¿ok? Ahí están sus famosos huacos silbadores también de la cultura chimú. En cuanto a arquitectura, jóvenes, hoy nos han dejado, aquí está, características, era de adobe y barro con frisos, o sea, adornos en alto relieve con figuras de olas, peces y llaves. ¿Cómo lo vemos acá, pues? Lo vemos acá, hermosísimo, ¿no? Figuras en alto relieve, frisos o adornos. Usaron la rampa, claro que sí. Parece que los chimús prefirieron las construcciones aglutinadas, prefirieron las coño aglutinadas, aquí. Y presenta también plataformas funerarias, su plataforma funeraria en T, en una forma de T. Ah, entonces, ¿qué significa esto, jóvenes? A ver, construcciones en forma de U, los chavines. Construcciones en forma de D, básicamente, huari. Plataformas funerarias en forma de una T, los chimús. Pregunta de examen, jóvenes, por si acaso, fue una pregunta de un examen. Eso de ahí, ¿no? Las construcciones, las construcciones en la forma de U, D y T son, ¿no? Son de las culturas, ¿no? Son de las culturas. Ahí está, ¿no? Otras edificaciones, aparte de su ciudadela, su capital, chanchán, los chimús han dejado otras construcciones. No dejan de tener importancia también, ¿ah? Cuidadito, ¿ah? Complejo Batán Grande, el famoso Complejo Batán Grande, jóvenes, este Complejo Batán Grande está conformada por 17 huacas. Una de esas huacas, para mí, la más importante vendría a ese huaca a la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué digo la más importante? Porque aquí, en esta huaca, la ventana, que forma parte del Complejo Batán Grande, aquí, en esta huaca, la ventana, se encontró el famoso cuchillo ceremonial, el tumi, también llamado cuchillo de Ijimo, porque se encontró, pues, porque pertenece al pueblo de Ijimo. En la huaca, la ventana del complejo Batán Grande, se encontró el tumi, o cuchillo de Ijimo. ¿Ok? Otra edificación, túcume, huaca dragón, o arcoiris, como también se le llama, huaca pintada, huaca tacainamo, opacatnamu, purgatorio, purlet, chiquitoy, chicamita, etcétera, etcétera. Muchos huacas nos han dejado estos señores. Por ejemplo, por eso les digo, ¿no? Con los chimú, también se va a dar una segunda revolución urbana. Con los chimú, los primeros fueron los guardias, podemos decir así, ¿no? Ahí. Bueno, esas son las principales ciudades de la entonces, o arquitectura, de los chimú jóvenes acá. Miren, y solamente para cerrar chimú, les presento esta imagen. A ver, ¿qué construcción es esta? Esta es, jóvenes, la famosa, o la supuesta, fortaleza de Paramonga, cerca de Lima. Viendo desde lo alto, tiene la forma de un animal. Algunos dicen un perro, o dicen una llama. Yo considero más que una llama. Porque aquí, sacando, sacando una radiografía, está acá. La cabeza es esta. La extremidad de sus patas vendrían a ser esto de acá. El cuerpo está aquí. La cola está acá. Una llama desde lo alto se nota así. Así como el Cusco tiene la forma también, dice que de un Puma, ¿no? Un Puma, tiene la forma del Cusco, dice así. Mire, ¿dónde está construida esta fortaleza de Paramonga? En una cima, en una colina. Por ahí pasa la carretera, los cartan por ahí. ¿Por qué arriba, arriba? Ustedes me irán, ¿por qué arriba? Para defenderse, seguramente, pues, de otros pueblos belicosos que quieren, digamos, aguerridos, o aguerridos justamente, ¿no? De otros pueblos, digamos, que quieren seguramente, digamos, hacer la guerra. No necesariamente el que una una construcción esté arriba, no necesariamente implica o significa justamente para defenderse o defensa militar. No, no, señores. Se ha estudiado esta llamada supuesta fortaleza de Paramonga. Y los estudiosos que han dicho, no hay ninguna duda, señores. No, no, por defensa militar, estrategia militar, no es así, señores. Simplemente han llegado a una conclusión que vendría a ser, ¿qué cosa? Un observatorio astronómico, ¿sí? Un observatorio astronómico. Por eso lo construían siempre arriba. ¿Por qué Machu Picchu está arriba? ¿Para defenderse de otros pueblos que quieran atacarlos? ¿A los incas? No, señores. Lo hicieron arriba simplemente para estar cerca del cielo, donde estaban sus deidades, donde moraban sus dioses, sus deidades justamente, y de esa manera mantener un contacto con esa gente. Por esas razones. ¿Ven? La fortaleza. No es fortaleza, pues es una palabra que los españoles lo llamaron así. Los españoles, a toda construcción inca que vieron de piedra, lo llamaron fortaleza. Ya, fortaleza ya. Claro, como ellos tenían su fortaleza allá en Europa, allá sí eran fortaleza, pues eran construcciones de piedra. ¿Para defenderse de quiénes? Para defenderse, pues, para la defensa de los elefantes, de los caballos, las catapulcas, ¿no? Etcétera, etcétera. O de los cañones. Pero acá, para defenderse de quiénes. Y, jóvenes, eso en cuanto a los chimú. Vamos rápidamente a entrar a chincha, son culturas más cortas. Otra cultura del intermedio tardío, la cultura chincha. ¿Por qué lo conocemos más a los chinchas? Bueno, conocemos más porque nos dicen pues serán grandes comerciantes, navegantes. Pues por eso más el eco. Claro que sí, tienen razón. Ubicación, abracó los valles de Cañete, Chincha, Pisco, Ica y Nazca en el departamento de Ica. Claro que sí, acá está, lo vemos. Su capital, Tambo de Mora, posiblemente, ahí está Chincha, Cañete, Tambo de Mora, la centinela Tambo de Mora, su gran centro económico y político administrativo. Descubridor, científico, el señor Max Zule, alemán, aquí está. Bueno, son datos importantes. No te digo, perdón, ahí están, listo. Economía, jóvenes. Esto es lo que más importa, la economía, por eso más te le conoces a los chinchas. ¿Cuáles fueron sus principales actividades económicas de los chinchas? Sus principales actividades fueron la agricultura intensiva y la pesca. Estos dos rubros fueron sus principales actividades, más de jóvenes, de los chinchas. ¿De dónde sacaban todos sus productos? De estas dos cosas, pues, de la agricultura y la pesca. El excedente, el sobrante, que sacaban de estos dos rubros de agricultura y pesca, eso ya lo intercambiaban, lo trocaban con otros pueblos. Eso sí, eso sí, eso sí, lo que más sorprende en esta sociedad chinchas jóvenes es esto, pues, lograron el dominio comercial marítimo. Ah, eso sí, tuvieron el dominio, el control de las rutas marítimas, de las principales rutas marítimas, sí, tenían el control del dominio, ellos lo controlaban, las principales rutas marítimas controlaban estos señores. Por eso, a este estado chinchano lo han llamado, más que nada, un estado talasocrático. Talaso es mar, crato, el gobierno, o sea, que ellos dominaron el mar, controlaron el mar. En otras palabras, tuvieron el control de las principales rutas marítimas a través del intercambio, pues, del trueque. No para conquistar pueblos, territorios, no, no lo utilizaban el mar para eso, no, sino más bien para el intercambio, el comercio, algo así, ¿ok? Eso sí, ningún pueblo del mundo andino jóvenes logró superarlos a los chinchas en esta actividad, en su intercambio. En eso, ni hablar. Pero, advertencia jóvenes, en algunos exámenes de repente le puede venir esta pregunta, te pueden formular así, ¿cuál fue la principal actividad económica de los chinchas? Y la respuesta, ¿sabes cuál va a ser eso? Va a ser el comercio. El comercio va a ser su principal actividad económica de los chinchas. Y te va a ser la respuesta, el comercio. Oiga, las principales actividades de los chinchas, ¿de qué vivieron los chinchas? ¿vivieron del comercio, no? Ellos vivieron de su agricultura y de su pesca. El excedente del sobrante de lo que sacaban de acá, eso lo comercializaban, lo intercambiaban. Pero si me dicen principales actividades económicas de los chinchas, yo digo dos, agricultura y pesca. Ahora se me dicen, pero el sector más dinámico que dinamizó a esa economía, ese fue ya el intercambio o el comercio. Así, depende cómo te venga formulada la pregunta, ¿ya? Muy bien. Acá dicen los estudiosos, miren jóvenes, acá hay una excepción. Desde Paracas hasta los incas, nosotros lo llamamos estados teocráticos militaristas, pero acá con Chinchac hay una excepción. no sería un estado militarista, sino un estado teocrático, pero talasocrático. Lo han llamado así de frente, estado talasocrático, o sea, un estado comercial. Estado teocrático, comercial. Estado teocrático o mercantilista, algo así. Desarrollaron el intercambio triangular, claro que sí. Se fueron por tres lugares, pues, por el sur de Chile, por el norte ecuatoriano, y también llegaron hasta el plantiplano boliviano. Llegaron ahí. Pues lo llaman intercambio triangular o comercio interregional, también lo llaman así. A base del trueque y también de cierta monedita. ¿No le digo? También ya lo monetizaron ya. Ya lo, acá también. Tanto Chimuco, Menchín, ya vean una especie de monedas. Bueno, dejamos así. Intercambiaron productos como muy o espondrio, ¿no le digo? Shakira, Charqui, Chuño, pescado seco, holocaul, etcétera. Dice que había famosos pescadores a lo que se le llamaba Chaiwajapi. Los pescadores, los que se metían al mar y los llamados comerciantes, los vendedores, dice, de pescado, eran llamados Chaiwajamacho. Ok. También utilizaron una especie de balanza, ¿sí? Dice que los chinchas también habrían tenido un sistema de balanzas, pesas y medidas. También los chinchas, ¿ok? En cuanto a su ciudad, sí, hubo un grupo de sacerdotes, ellos eran los que mandaban los sacerdotes, cuyo jefe gobernante, ¿quién era? El Chinchaykapa. Hubo otro grupo de jefes militares. Dice que había un ejército también, ya le dije, ¿no? Pero este ejército de los chinchas no eran con fines expansivos para conquistar territorios o pueblos, no. Si no eran con fines más que nada de autodefensa, para autodefenderse más que nada, ¿ya? Pero había jefes militares, grandes mercaderes o comerciantes y la base social como siempre, campesinos, pescadores y artesanos aquí. Y aquí está la ruta del Muyo, jóvenes. Acá está la ruta. ¿Cómo era la ruta del Muyo? Los espóndilus. Los chinchas llevaban tejidos, cobre, oro a la isla de La Plata en la costa de Ecuador. Y de acá, ¿qué traían los chinchas de Ecuador? Traían Muyo, acá está Esmeralda, Muyo acá. Y cuando iban al Altiplano llevaban Muyo, pescado seco, calabazas, Esmeralda, llevaban al Altiplano y del Altiplano traían, ¿qué cosa? Cobre, lana, carne, charque, etc. Así era la ruta del Muyo, jóvenes. Por eso yo les dije hace un momento, tanto Chimú como chinchas simplemente habrían sido una especie de intermediarios para intercambiar estos productos, ¿ok? Sobre todo el Muyo espóndilus, esto más que nada. Y aquí está la pequeña balsa, la balsa que utilizaban los chinchas, miren, daza de palo de troncos y una de estas balsas parece que fue la que encontró el piloto Bartolomé Ruiz, ¿no? Bartolomé Ruiz por el Golfo de Tumbes, cerca, por el hueco de Guayaquil por ahí, ¿no? Encontró, así habría sido, ¿no? Y acá están el Muyo espóndilus, miren, esta concha muy rosadita, color, casi rojita, así, ¿no? Por esto más eran los chinchas, los Chimú. ¿Para qué? Para intercambiar, pues, y le traían, y lo distribuían por todos los pueblos, ¿no? Del mundo andino, ¿no? No había ningún pueblo del mundo andino, repito, jóvenes, que realizara su ceremonia religiosa, ningún pueblo del mundo andino podía hacer su ceremonia religiosa sin que esté presente esto, porque era el alimento de las deidades, de los dioses, de los dioses, su alimento. ¿Se dan buenas, jóvenes? Y estaba relacionado con el agua y la lluvia. Bien, jóvenes, y luego, en arquitectura, ¿qué nos han dejado los chinchas? Utilizaron el tapial o adobón, claro que sí, el tapial o la tapia paredes también con frisos, adornos, con cabezas de peces, alcatraces y otras aves marinas, como lo vemos acá, jóvenes. Igual que algo parecido como en chanchán, ¿no? Como en chanchán, también con frisos, adornos, en alto relieve. Funciones, funciones religiosas, claro, más que nada cumplían funciones religiosas y administrativas, pero más que nada, ¿no? Aparte, hay dos huaquitas que destacan más de los chinchas, la huaca, la sentinela, como vemos acá, y la cumbe, la cumbe y también la sentinela San Pedro, tres huacas. Ya, hay que tener en cuenta esto, tres huacas habrían destacado más que nada de mayor importancia, la sentinela, la cumbe, no la cumbre, cumbre el canal, no, el canal de Lomoche, no, la cumbe, sentinela de San Pedro, también acá. Aquí está, y aquí está la huaca Tambo de Mora, su capital. Aquí está, ¿no? Bueno, eso sí, y yo entre otras, entre otras, la supuesta fortaleza de Chukimanco o Ungará, otra llamada ciudad perdida de Guayuri, o simplemente lo llaman Guayuri, Canchari, Incahuasi, la ciudad de Takaraca o simplemente Takaraca o más conocida como la Ica Vieja, Takaraca, la Huaca Alvarado, etcétera, etcétera. Y en silografía, eso sí, el arte que más desarrollados de Embrán sobresalieron, aparte de su arquitectura, los chinchas, destacaron en otro arte, la silografía, que viene a ser el tallado en la madera, jóvenes, expertos en el tallado, qué manos mágicas para tallar la madera de tus señores también, la silografía más desarrollada del mundo andino, los chinchas, elaboraron remos ceremoniales o palos de timón, horcones, o sea, vigas para sotener el techo, pero bastones de tantarines, etcétera, etcétera, como vemos acá. Aquí están los famosos horcones, las vigas para sotener los techos, mire, su palo de timón o remos ceremoniales, aquí, esculpidos siempre con figuras acá, de escultura, un hidro de madera, aquí tenemos, y todos estos productos que elaboraban los chinchas con la madera, también lo intercambiaban, lo comercializaban, los chinchas. Eran politeístas en religión, eran politeístas, adoraron a muchos dioses, se dicen, pero su principal dios habría sido Chinchay Camac, hijo de Pachacama, Chinchay Camac, no se confundan con el jefe, sacerdote gobernante, jóvenes, que era Chinchay Capa, el sacerdote gobernante, Chincha, era Chinchay Capa, su dios principal, era Chinchay Camac, Camac, y también parece que adoraron a una paloma, Urpi Huacha, la diosa de los peces. ¿Qué significa en castellano, jóvenes? Es una palabra quechua, dice, ¿qué significaría Urpi Huacha, jóvenes? A ver, díganme ustedes, yo casi no le entro mucho al quechua. A ver, jóvenes, ¿están ahí o no están ahí? ¿Qué significaría esa palabra Urpi Huacha? A ver, a un quechua hablante, a ver, un joven quechua hablante que me traduja esa palabra, ¿qué significaría Urpi Huacha? Profesor, Huachas le dicen cuando las aves dan huevo en su nido, y Urpi creo que es un tipo de nombre de un pajarito. Algunos libros dicen Urpi Huachach, así como está, otros lo ponen con Q al último, Huachach, otro con Y, Huachay, así, no sabe cuál será, cuál será en verdad el término correcto, ¿no? Huachach, Huachach, así con C o con Q o con Y, como lo ponen. Bueno, la cosa es algo parecido como dice usted, ¿no? Claro, lo traducen como paloma parturienta o la que pare palomas, algo así, ¿no? Que era la diosa de los peces y también era su diosa importante de los pescadores, sobre todo, de los pescadores Urpi Huacha, dice acá. jóvenes, luego rápidamente cerramos con esta otra última cultura llamados los chancas, ¿ok? Los chanquitas, a ver. Primero vamos a traducir la palabra chanca, ¿qué significaría chanca, jóvenes? ¿Alguien de ustedes tiene una idea? Esa palabra dice que tiene varias acepciones. La palabra chanca, ¿qué significaría chanca? ¿De repente tienen alguna idea ustedes, jóvenes, sobre esa palabra? ¿Alguien tiene una idea qué significaría la palabra chanca? A ver, por ahí quiero escucharlos a ustedes, señorita, por favor, a ver, a ver, rápidamente, después no tengan problemas en tu primer examen, ya, bueno, ¿Nadie? ¿Chanca? ¿La palabra chanca? ¿Tiene que tiene para esa excepción? A ver, yo he tratado de averiguar simplemente de ver esta palabra. Miren, acá lo tengo anotado, por ejemplo, dice, chanca significaría muslo, anca del animal, sanga, o sea, pierna, pues, sanga o pierna. Es una palabra quechua, dice chanca, ¿no? Significa muslo, anca del animal, sanga, o sea, pierna. O también dice puente, extremidades inferiores. En otra sección dice chanca, deriva de chanji, con Q al último, chanqui, chanqui, se pronuncia chanji, ¿no? ¿Qué significa entonces esta palabra chanqui? Que es un derivado de chanca, espinoso de las alturas, por el carácter bravo y belicoso de la gente de la zona de Andahuaylas. Bueno, dicen otros que esto sería la, lo más probable sería esto, dicen, ¿no? En su acepción más probable sería esto, espinoso, o sea, chanca deriva de chanqui, chanqui significa espinoso de las alturas, por el carácter bravo y belicoso de la gente de Andahuaylas. Esto sería, dice, bueno, la acepción más probable, ¿no? Porque eran belicosísimos, aguerrido, guerrero, dicen que los chancas tenían fama, puede ser muy guerrero, belicoso, ¿no? Bueno, eso dicen justamente, pero en sí, en forma general, en forma general, ¿a quiénes se le daba la denominación de chanca, ya en forma general? Bueno, dice, a un conjunto de pueblos, etnias o naciones que se confederaron, que se integraron, pero con fines militares. A eso se le da la denominación de chanca, dice, conjuntos de pueblos, etnias o naciones que se confederaron o se integraron con fines militares, ¿ok? Eso, a eso se le da la denominación de chanca, ya en forma general, dice. ¿Y quiénes habrían sido esos pueblos integrados, confederados? Bueno, entre algunos, dice que habrían sido, por ejemplo, los huilcas, los huilcas, los uramarcas, los ancoayos, los utunzuyas, los rucanas, los zoras, andamarcas, etcétera, etcétera. Pueblos que se integraron, se confederaron, o sea, que en todo caso, había una confederación, dice, ahí se le da la misma chanca, y que se unieron o se integraron con fines militares. Bueno, eso dicen algunos, bien. Su centro principal habría sido muy posiblemente una aldea llamada Hatun Andahuaylas o Huamancarpa en Apurima en Apurima. Por lo menos acá. Miren, ubicado, dicen los valles de los ríos Pampas, Pachachaca, entre Ayacucho, Apurima y parte de Huancabélica. Acá ves, entre Ayacucho, dice, entre los ríos Pampas y Pachachaca, ¿no? Pero sobre todo entre el departamento de Ayacucho, Apurima y parte de Huancabélica. Aquí, jóvenes, ahí se había ubicado, dice Los Chancas, con su centro principal Hatun Andahuaylas o Huamancarpa en Apurima. Bueno, en cuanto a su origen, ya ustedes saben, ¿no? Según la leyenda, nos hablan de una leyenda que los chancas se habrían originado, pues, de la laguna de Choclococha y Urcococha en Castro Virreina Huancabélica. Siendo sus fundadores míticos, Uscovilca y Ancovilca. Este Ancovilca, también llamado Ancohuayo o Ancoayu. Otros lo llaman Ancoayu. Otros dicen Ancohuayo. A este Ancovilca, ¿ok? Entonces, dos fundadores míticos, Uscovilca y Ancovilca. En cuanto a su economía, bueno, ya sabemos, todos nosotros sabemos porque los chancas eran más pastores que agricultores, ¿no? Se dedicaron más al pastoreo de llamas y alpacas. Esa fue su actividad principal de los chancas. También se dedicaban, dice, a la casa de vicuñas, también, etcétera. Y otra cosita más, ¿no? Desarrollaron una agricultura, sí, pero una incipiente agricultura. Ya sabemos que hay pocas tierras, pues, hay escasez de tierras por estas regiones de Ayacucho, Apurima, Huancabélica. Hay muy escasez de tierras y solamente habría desarrollarse una incipiente agricultura de los chancas. Más se dedicaron al pastoreo de llamas y alpacas. O sea, eran más pastores. En cambio, los incas eran más agricultores, los incas, ¿ok? ¿En cuántas organizaciones sociopolíticas jóvenes? Bueno, dividida en dos parcialidades. Hanan Chancas con su líder, Uskobilka, y Hurin Chancas con su líder, Ankovilka. Ya sabemos que Hanan es alto, arriba, y Hurin es abajo. Entonces, Chancas de arriba y el Chancas de abajo. Cada uno con su respectivo líder. Hanan Chancas, Uskobilka, Hurin Chancas, Ankovilka, o Anko Wayu, como estábamos diciendo. Jóvenes, lo que sorprende acá es esto que dice acá. Los Chancas no tuvieron una organización social clara. En estas dos regiones se citieron varios salyos con sus respectivos jefes. Uno de paz, Curaca, y otro de guerra, Sinchi, un militar, pues. Más se citieron, dice, varios salyos con sus respectivos jefes. ¿Por qué se dice que los Chancas no habrían tenido una organización social clara? ¿Qué cosa es una organización social clara, jóvenes? Por ejemplo, jerarquías, jerarquías, pues, sociales. Por ejemplo, en los Guaris, tenemos ahí a quienes, por ejemplo, a la élite gobernante, ¿no? Tenemos a los sacerdotes, militares, el pueblo, así. En los Incas, el Inca, el Auqui, el Tahuanchi, el Camacho, etcétera. En los Mochicas, el Siekish, ¿no? Los Alaeos, Curacas, los Sacerdotes. A eso lo llaman organización social clara, con jerarquías, algo así, sociales. Pero aquí, en los Chancas, no se nota nada de eso. No se nota. Más bien, dice, habían insistido varios años con sus repetivos jefes, uno de Paz, Curaca, y otro de Gresinchi. Pero no vemos una jerarquización social clara. Y además, ¿por qué dicen eso? Porque no se han encontrado restos o evidencias, por ejemplo, de templos, palacios, plazas, edificios públicos, etcétera, etcétera. No hay nada, se ha encontrado nada de esos restos. O sea, no hay evidencia de edificios, de plazas, de palacios, templos. Por eso se cree que no han tenido una organización social clara. Eso nos hace sospechar de que no hubo esa jerarquía. Pues, señores, como si lo tuvieran otras culturas. Tampoco llegaron a consolidarse como un estado fuerte organizado. Claro que sí. No llegaron a ser un estado fuerte organizado porque era una confederación de pueblos simplemente integrados. Cada pueblo con su respectiva autonomía cultural. Eso sí, dicen, los chancas lo dejaban que cada pueblo que se integraba, cada pueblo aliado, tengan su propia autonomía cultural, sus costumbres. Pero en lo político y en lo militar, los jefes chancas eran los que mandaban. Ahí sí. En lo político y en lo militar, déjenos a nosotros, a los jefes chancas. Respetamos su cultura, su autonomía cultural, su desarrollo cultural, etcétera, su lengua, etcétera. Pero en cuanto a los políticos y en lo militar, nosotros somos los jefes ahí. ¿Ok? Eso justamente. Entonces no han tenido un estado fuerte. Eran pastores, pues no eran agricultores. Por eso que en la guerra con los incas se van a enfrentar simplemente dos posiciones diferentes. Se van a presentar dos posiciones. Va a ser, dice, una guerra entre pastores y agricultores simplemente. Eso, ¿ya? Los que sí tienen fama, eso sí, tienen fama de ser guerreros belicosos. Por eso son más conocidos los chancas por ser guerreros belicosos. Por cada pueblo que pasaban, dice, la gente lo tenía miedo, se abrían rápidamente para que pasen los chancas con los rostros pintados. Dice que imitaban al rostro del halcón, dice el halcón, su rostro está lleno de, no, está pintado como si fuera negro o algo así. ¿No? Simplemente imitaban, dice, digamos, el rostro del halcón, dice. Bueno, así menciona, guerrero belicosísimo, dice, ¿no? Bueno, eso sí tienen fama, dice, ¿ya? En cuanto a su cultura, jóvenes, tienen ciertos elementos selváticos. Su cultura presenta, dice, características selváticas. Por ejemplo, ellos utilizaban la chonta. ¿Qué cosa es la chonta? Una madera muy fuerte, selvática, para hacer sus lanzas o flechas. Por ejemplo, plumaje de colores, usaron tabaco, eso sí. Julio Ceteo dice que los chancas eran buenos consumidores de tabaco, dice los chancas, ¿ah? Eso dice Julio Ceteo, bueno, consumidores tabaco, y también se deformaban el cráneo, pues los chancas, ¿no? En cuanto a la cerámica, la cerámica más conocida es la de tipo arcaya. Había varios tipos de cerámica jóvenes. Les menciono, por ejemplo, se conoce la cerámica de patarajay, hay otro estilo llamado jachisco, otro llamado puyucho, y también arcaya. Pero dentro de estos cuatro estilos o de otro tipo de cerámica, dice la más conocida es la de tipo arcaya, de características rudimentarias, toscas, llanas, sencillas, simple, dice, hecha a mano, o sea que no utilizaron moldes los chancas en la cerámica, hecha a mano, polícroma, ¿no? Y destacan sobre todo sus tazones y sus cántaros como lo vemos acá jóvenes. No se olviden, la cerámica más conocida es la de tipo arcaya, rudimentaria tosca, casi primitiva, dicen así, ¿ok? Bien, eso en cuanto a la cerámica. Y para cerrar, en cuanto a la arquitectura. ¿Qué característica presentó la arquitectura chanca jóvenes? Aquí está. Miren, cuidado, pregunta, examen, escasa, sin patrón urbano, o sea, no había planificación urbana en las construcciones de los chancas, era tosca, circulares, en las cumbres de los cerros. Aquí tenemos, por ejemplo, la fortaleza de Sondor, mira arriba, casi una colina, aquí están sus construcciones de este tipo, miren, redondas, circulares, toscas, era prácticamente sin planificación urbana, parece prácticamente, miren, parece con unos sombreros acá, ¿no? Así, eso era el tipo de construcción que hacían los chancas. Ahora, la pregunta es, esta joven, tengo una inquietud, jóvenes, ¿saben ustedes por qué los chancas vivían arriba, en las cumbres de los cerros? ¿Por qué se fueron a vivir por ahí los chancas? ¿Tienen alguna idea, jóvenes, ustedes por qué? A ver, jóvenes, de repente sale por ahí alguna idea por qué los chancas acostumbraban siempre a construir sus viviendas en las cumbres de los cerros? Hagan una idea por ahí, a ver que salgan. Lo que les han dicho, pues jóvenes, por donde se han preparado, por otros sitios, lugares, aquí quiero verlos, aquí quiero verlos. ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿cómo están ustedes? Ya que muchos estudiantes que hacen propaganda, se haxan de que ya por acá seminarios por allá, por afuera, va a haber esto, esto, justamente. Entonces me supongo que ustedes pues tienen cualquier cantidad de conocimiento ya. me traen esos conocimientos. Entonces, o de repente puedo pensar de otra manera, ¿no? Que no es tan cierto eso. ¿Alguna idea? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me hago siempre, me he hecho, ¿no? ¿Por qué los chancas habrían construido sus viviendas en las alturas? Por las cumbres de los cerros. ¿Nada, jóvenes? ¿Una idea por ahí? ¿Nada? Dejen de chatear, a ver, ¿nada? ¿Nada? ¿Alguna idea? Yo sé que alguna idea va a aparecer por ahí, jóvenes. ¿Pero estrategias defensivas, profesor? Bueno, esa es un, es una afirmación, un planteamiento, hablan de estrategia defensiva por estrategia militar. ¿Otra idea por ahí, a ver? ¿Otra idea? De repente lo que le han dicho, pero según las nuevas, o las nuevas, de repente han salido nuevas investigaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué les han dicho? Aquí quiero ver, a ver, ¿qué les han dicho en otros lugares? Entonces quiere decir que en otros sitios no les han hablado sobre estas cosas. Entonces, ¿para qué se van por ahí a aseminar tanto, a hablar de esas cosas? Yo no entiendo la verdad por esa razón. Es marketing nada más por ganar billetas, seguramente, caramba, ¿no? No, 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 eso ya no están ustedes para hacer esas cosas, jóvenes. ¿Ah? Miren, según las nuevas investigaciones, ¿por qué hay que hablar de las nuevas investigaciones? Yo no puedo quedar con esa única hipótesis y nada más. Estrategia militar. Yo también pensaba así, estrategia militar, que para defenderse, se dice de los otros grupos, otros pueblos que le atacaban seguramente y como estaban arriba, ellos rápidamente sacaban su larga vista y sabían quiénes eran los que vinieron o le atacaban. Ya le dije, cuando hablé de la fortaleza de Paramonga, el estar en una construcción, el estar en una colina o arriba en las alturas, no implica, no quiere decir estrategia militar, posiblemente, posiblemente, pero vamos a otras cosas, pues, nuestro pensamiento a otras cosas, hay que abrir nuestra mente a otras posibilidades, pues jóvenes. Por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, una causa, ¿por qué sería que vivían arriba o hacían cosas arriba? Por ejemplo, para evitar enfermedades, para evitar las enfermedades de los valles cálidos, pues jóvenes. En los valles cálidos hay muchas enfermedades, se enfermaba mucha gente, entonces, para evitar las enfermedades de los valles cálidos que transmitían, entonces, vamos a arribitas, una razón puede ser. Otra razón, jóvenes, dicha ubicación, estar en las cumbres, sus viviendas, sus construcciones, eso está en relación con la fuente de agua. ¿De dónde procede el agua? ¿De los ríos? ¿No vienen de arriba? ¿De los cerros? ¿De las colinas? ¿De las montañas? Entonces, para estar en relación con la fuente de agua, ¿ok? El aprovechamiento también, para aprovechar los recursos naturales, y especialmente con amplias zonas, andenes y terrazas. ¿De dónde? Para aprovechar, entonces, donde hay, y para aprovechar especialmente, pues las zonas y construir andenes y terrazas, pues jóvenes. ¿Ok? También la ubicación en esa cumbre, también dice, representaría, pues, ponemos, estaría relacionada también, pues, a la finalidad para poder aprovechar los productos de los varios pisos ecológicos. Entonces, miren, qué cosa es lo que nos están prácticamente planteando otros nuevos estudios, ¿no? No están diciendo para, está en relación con la fuente de agua, listo, arriba, en las colinas a la altura, para aprovechar el agua, el recurso hídrico, el aprovechamiento de recursos naturales, especialmente con amplias, donde hay, especialmente con amplias, hay amplias zonas, ¿no? Justamente de andenes y también de terrazas agrícolas para construir andenes y terrazas. Y también la ubicación dice que respondería, pues, a la facilidad para poder aprovechar la, digamos, los productos de varios pisos ecológicos, pues. Entonces, esas son otras razones que muy posiblemente han incidido para que este grupo de gente, los chancas, vivan en las cumbres de los cerros. Yo no lo veo tanto eso por estrategia militar. ¿Para defenderse de quiénes, pues? Igual que en los incas, Machu Picchu, hasta arriba. ¿Para defenderse de otros pueblos que iban a atacar? Por favor, saquémonos de esas cosas de nuestra mente. Y hay que abrir nuestra mente a otras posibilidades mucho más certeras, valederas, que traten de explicar estas cosas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, mucho cuidadito con estas cosas que les estoy diciendo. ¿Listo, jóvenes? Y para cerrar, su ídolo principal, el Uscovilca, siempre va a ser Uscovilca. Dice que a este señor Uscovilca, a este fundador mítico Uscovilca, que viene a ser su ídolo, principal de los Changas. Dice que lo convertían en momia o en piedra y lo llevaban, dice, a cualquier lugar donde iban los Changas, a su guerra, dice, o a su fiesta religiosa, donde iban, siempre lo llevaban a su ídolo Uscovilca, convertido en piedra o en momia. ¿Su animal sagrado? ¿O tótem? Claro, cuando hablamos de tótem, se refiere, se refiere a un animal sagrado, el puma, divinidad femenina, la laguna de Choclococha. ¿Ya? Esto justamente como final. Y cerramos con estos jóvenes, la guerra con los Incas. Es aquí donde los Changas van a desaparecer, al entrar en guerra con los Incas. Supuesta guerra que tuvieron con los Incas, porque hasta el día de hoy no hay evidencias claras, contundentes, para decir que hubo esta guerra. ¿Hay algún documento? ¿Hay algo que nos han dejado alguna evidencia clara de esta guerra? Bueno, guerra con los Incas. A ver, vamos a empezar. Esta guerra es muy amplia. Por ejemplo, González Carré, ese profesor de la Universidad de la ONG que estaba acá y ya es cesante. González Carré tiene un libro donde hablas de la guerra, pero habla mucho, bastante, es muy amplio, habla de la guerra con los Changas, ¿ya? de los Incas. Simplemente dice que fue una guerra entre pastores y agricultores, ¿ok? Changas e Incas, ¿no? Así. Y que los Changas dice que estuvieron a punto de ganar esta guerra a los Incas. ¿Qué hubiera pasado si los Changas estuvieran vencidos a los Incas? Bueno, dice, si estuviera hablando, pues, del Imperio Changa y no del Imperio Inca. Pero yo digo, ¿los Changas desarrollaron un imperio? No, no lo creo yo. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué? Simplemente porque su organización económica y su organización política todavía estaba, pues, no estaba consolidada, ¿ya? Entonces, no sería tan cierto eso ahí, ¿ya? Que habían formado un imperio, el Imperio Changa. Y los Incas estuvieran relegados a un segundo plano como hoy están los Changas. Bueno, dice los Changas con su jefe, Ancobilca, o Ancobilca, o Ancobilca, miren, Ancobilca, no Ancobilca, sino su jefe, Changa, Ancobilca, o Ancobilca, junto con sus capitanes, Sasto Guaraca y Tomay Guaraca, dice que invadieron el Cusco, ¿ok? Los Changas, esta es la tercera, esta habría sido la tercera vez ya que los Changas invaden Cusco, o sea, intentaron llegar al Cusco, ¿no? Los Changas siempre dicen que han estado queriendo invadir el Cusco, pero en esta tercera oportunidad llegan hasta las mismas puertas del Cusco, ya llegan ya, ¿ah? Invadir el Cusco, por ese entonces, quien gobernaba el Cusco estaba gobernado por el Inca Guiracocha y su hijo Inca Urco, su hijo mayor de Guiracocha, Inca Urco, que iba a ser ya su sucesor prácticamente de Guiracocha, Guiracocha ya estaba anciano, dicen así, ¿qué pasó con Guiracocha y su hijo Inca Urco? Bueno, dice que, dice que, dice que huyeron, pues yo lo pongo entre comillas, dice que huyeron, huyeron ante la regada de los Changas, ya estaban, como le digo, frente a la yacta, ya afuera de la ciudad, de la yacta, del Cusco, ya estaban listos, ya huyeron, dice que ambos, tanto el jefe de Guiracocha, el Inca, como su hijo, su sucesor Inca Urco, huyeron, dice, ante la remetida de los Changas, pero no contaban con la astucia, dice, que Guiracocha también tenía un hijo menor llamado Cusinca Yupan, que hijo menor de Guiracocha, pero este hijo menor, pero Cusinca Yupan, que hijo menor de Guiracocha, dice que este chico, este chico, estaba, este adolescente, dice que todavía, estaba, dice, por otro sitio, por otro lugar, estaba pastando llamas y alpacas, que su padre Guiracocha, lo había enviado, dice, a cuidar llamas y alpacas por allá, por otro lugar, era un desconocido, Cusinca Yupan, que hijo menor, su hijo más cariño, Guiracocha, y su sucesor, era Inca Urco, él iba a ser su sucesor, entonces, este chico, Cusinca Yupan, que hijo menor de Guiracocha, él va a ser, organiza la resistencia contra los Changas, al ver, dice que su padre, y su hermano, huyeron, ante la llegada de los Changas, dice, incluso, otros dicen que Guiracocha, capituló, ante los Changas, capituló, pues huyeron, el chico, al ver esta cobardía, dice, de su padre y su hermano, se arma de valor, este chico, Cusinca Yupanqui, y, se va a entrevistar, se dice, con los orejones cusqueños, con los sacerdotes, una entrevista, y él, va a organizar, la resistencia contra los Changas, ¿ya? Los Changas son derrotados, en el Cerro Carmenga, su primera derrota, va a ser aquí, en el Cerro Carmenga, Cusco, y su derrota definitiva, va a ser en Ichupampa, Andahuaylas, como aquí, en esta llanura de Ichupampa, se vertió, se derramó, mucha sangre, pues luego va a ser, dice, conocida o bautizada, como Jaguarpampa, o llanura de sangre, y así se quedó para la historia, como Jaguarpampa, como vemos acá, ¿ok? Luego, Cusinca Yupanqui, el chico, un desconocido, que estaba pastando, llama y alpaca, cuidando eso ahí, un desconocido, este chico, ¿quién iba a pensar, dice, con un desconocido, este chico, Cusinca Yupanqui, se iba a convertir, en el Pachacute, que conocemos todos nosotros, cambió su nombre, por el de Pachacute, que significa, el transformador de la tierra, el que transforma, hace una transformación, un revuelco, prácticamente, y comenzó a reconstruir Cusco, y a partir de ese momento, con Pachacute ya, con este nombre de Pachacute, este chico, empieza a realizar, sus conquistas, por todos los pueblos, va a conquistar muchos pueblos, para expandir más, el Cusco, dice, ¿no? Y a partir de ese momento, a partir de ese momento, va a empezar, lo que se va a llamar ya, a conocerse como, Tahuantinsuyo, o Imperio Incaico, miren, así en grandes rasgos, a grandes rasgos, le he dado justamente, esta guerra, que se obtuvieron los chancas, con los incas, imaginen, incluso, aquí en esta guerra, se habla, pues de una leyenda, han escuchado hablar, de la leyenda, de los Pururraucas, esta leyenda, de los Pururraucas, que dicen, unas piedras, que estaban regadas, por el cielo, cobraron vida, cobraron vida, y se convirtieron en guerreros, y eso también vino a ser, un gran apoyo, para el chico, Kusinka Yupanqui, en realidad, no sería, pues dicen, una leyenda, habría sido realidad, en lugar de piedras, que se convirtieron en guerreros, eso, habría sido, dice los pueblos, los pueblos aledaños, que lo apoyaron, a Kusinka Yupanqui, cuando él se va a buscar, ese apoyo, a los pueblos diferentes, habrían sido los pueblos, esas piedras regadas, habrían sido los pueblos, que lo apoyaron, a Kusinka Yupanqui, en su resistencia, contra los chancas, ahí jugamos, entonces, como les digo jóvenes, esto fue lo que se dio, entonces, con los chancas, la supuesta guerra, que tuvieron los incas, y los chancas, que estuvieron incluso, a punto de ganarse, pero la tortilla se revolvió, y todo salió, a favor de los incas, y ahí aparte, y ahí, comienza a hablarse, lo que se llama, pues como Tahuantizuyo, o Imperio Incaico, bien jóvenes, hasta aquí, he tratado, de desarrollar, los puntos, concernientes, a la cuarta semana, del presidente Siglo Académico.